bien pues bienvenidos todos bienvenido el profesor que va a acompañarnos de forma especial en esta última sesión de nuestro diplomado de filosofía y cine con Gilderles este es el primer ciclo el primer curso, tenemos todavía un segundo curso en el semestre par del próximo año y Alfredo va a llevar va a iniciar la sesión, él nos va a decir cuál es el plan, adelante Alfredo bienvenidos todos hola que tal, como están pues bueno bienvenidos, disculpen el ruido acá de fondo vamos a cerrar la sesión pues si efectivamente como el doctor Teo ya adelantó pues estamos cerrando este semestre en donde estuvimos revisando capítulo por capítulo la imagen movimiento y pues estuvimos también haciendo comentarios de lecturas complementarias y la idea para esta última sesión era cerrar con una última lectura complementaria que era el tercer capítulo de Cine Capital que este pues escribió Jun Fujita Hirose que tenemos aquí de invitado le agradezco a Jun por haber aceptado estar aquí con nosotros en el comentario de este capítulo no sé si Jun quieras comenzar con algún comentario estuvimos platicando en la Ciudad de México hace poquito para una visita que tuve a propósito una invitación de Fernanda a la UNAM y ahí pues bueno adelantábamos una serie de discusiones que creo que aquí podemos retomar sobre la cuestión política sobre la cuestión cinematográfica y este y que pues bueno creo que también se va a conectar con lo que vamos a hablar hoy a propósito de del devenir revolucionario de las de las imágenes no sé si antes de de comenzar porque la idea era para mí creo que decía hace ratito creo que no estaban todos la idea para este día era que que exponga yo un resumen así muy breve de los dos capítulos que anteceden al que se supone que leyeron hoy y en medio de eso ir comentando las películas que pues también encargamos que vieran que era Los pájaros por un lado de Hitchcock y Lejos de Vietnam entre otros colaboradores está Godard ahí ¿no? pero pues no sé si tengas algún comentario Jun con el que quieras comenzar quizá un poco contextualizar creo que eso podría ser útil pues quizá el motivo de la redacción de este libro un poco el contexto de redacción de este libro podría tal vez ayudarnos a iniciar esta clase ¿en qué sentido aparece este libro? ¿forma parte de una investigación académica? ¿se realiza? también tuve una duda que a lo mejor nos puedes resolver ahorita antes de iniciar la exposición de los capítulos el libro fue escrito originalmente en francés o tuvo una escritura en español creo que hay un traductor entonces me imagino que no no hubo escritura en español directamente en este caso pero pues es un poco quizá un poquito del contexto de redacción de este libro que pueda servirnos como pauta inicial para la discusión sí muchas gracias para invitarme hoy a la ¿cómo se llama? este encuentro y si ya yo creo que la primera vez que tenía más o menos la idea de este libro es ya casi 25 años quiere decir que cuando estudiaba en París tenía que terminar una cosa que se llama D.U.A quiere decir una especie de diploma entre ¿cómo se llama? Master y doctorado y este 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 tesis de este para 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 mi tesis de D.U.A D.E.A y escribí la primera vez que más o menos esta idea de sobre todo este análisis de los pájaros de Hitchcock y después de hecho hay una una libre un libro colectivo publicado en Francia yo creo que en mediados de los años 2000 yo creo hay una cosa que se llama Deleuze y las imágenes en donde contribuí 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 un texto que un texto que retome en el cine capital como el capítulo primer capítulo y entonces ya tiene una historia muy larga para mí y esta es la entonces tú tienes completamente razón de pensar que este libro originalmente en francés es verdad y después no sé exactamente tal vez que sí 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 escribí también el capítulo dos en japonés primero en japonés después en francés y después sí es verdad que hay un amigo argentino que tradujo el libro entero este así se publicó entonces como libro en francés o sea yo creo que el libro en francés es sí publicado en francés también pero después tras las yo creo que incluso tras las la 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 versión italiana ok últimamente ya bueno entonces se publicó en italiano aunque se escribió en francés luego se publicó en francés y eventualmente en español ¿no? en 2014 me parece ok bueno ¿en qué años? en 2014 fue la primera edición tengo entendido y 2020 hubo una segunda edición ampliada ¿no? sí exacto sí bueno no sé si me puede habilitar compartir pantalla doctor sí voy listo bueno entonces les decía la idea para hoy era discutir el capítulo 3 de Cine Capital pero creo que nos puede ayudar como tener un panorama general de libro de los capítulos previos sobre todo para discutir eventualmente el capítulo el capítulo 3 bueno antes de eso quería también bueno ahí tiene una foto de Jun quería leer la nota biográfica dice Jun Fujita Hirose nació en Tokio en 1971 es profesor titular de la universidad Ryukoku en Kioto y crítico de cine trabaja en torno a la filosofía y la política y publicó una decena de libros en japonés y dos libros en español Cine Capital como las imágenes de bienes revolucionarias que es el que platicaremos hoy y cómo imponer un límite absoluto al capitalismo filosofía política de Deleuze Iwatari ese fue del 2021 por cierto también acaba de publicar otro libro que se llama para acabar con la mirada más allá del escopocentrismo que pues creo que podríamos incluirlo como lectura en el siguiente semestre para discutir algunos autores que Deleuze habla en la imagen tiempo dice que en la nota que tengo aquí también ha colaborado en varios libros colectivos y revistas en Japón Francia Italia España Brasil Argentina México y Chile además de traducir al japonés libros y textos de filósofos franceses e italianos desde hace 15 años tiene una columna mensual en la revista japonesa Weekly Friday y practica entre comillas periodismo filosófico político dirige un equipo de investigaciones sobre la cuestión de entre comillas escuela como punto de litigio entre los pensadores franceses de los años 60 y 70 prepara actualmente un libro en español sobre el pensamiento político de Néstor Perlonger líder del frente de liberación homosexual en Argentina de los años 70 y primer lector de Deleuze y Guattari bajo la coyuntura de un proceso revolucionario efectivo a ver si ahorita también nos puedes platicar un poco de eso hacia el final pero les decía que me interesa hacer un panorama general para discutir el capítulo 3 y tener una idea también de los capítulos que los precedan la primera edición decía es del 2014 aparece en Argentina con la editorial Tinta Limón bajo la traducción de Sebastián Puente y esa primera edición que es la que circula también en PDF tiene solo los tres capítulos que están en negritas entonces como ven pues en la segunda edición hubo una ampliación considerable no solo se agrega un anticipo así lo titulan por Peter Sandy no sé si lo pronuncio bien sino que además se agrega una conclusión que habla del cine de Glauber Rocha particularmente sino que además tiene cuatro apéndices uno sobre De Luz y los japoneses otro sobre Goddard otro sobre un cineasta japonés que se llama Sadao Yamanaka y finalmente una entrevista que le realiza el autor argentino Diego Stulwerk y a propósito del acto de creación que también es un término que va a aparecer en el capítulo 3 y que es además el concepto que expone particularmente diría en una conferencia Gilles Deleuze una conferencia de los años 70 que también probablemente la incluiremos en el programa del siguiente semestre por lo menos esa es una de las ideas bueno decía que quería resumir un poco las ideas principales del capítulo 1 y 2 para entrarle finalmente a la discusión del capítulo 3 y lo que a mi manera de entender intenta hacer este libro es explorar la posibilidad de relacionar el cine con el capitalismo a partir de los libros que Deleuze escribió en torno al cine que es la imagen movimiento y la imagen tiempo y reconocer las condiciones también políticas del cine a partir de esta relación esta tensión que tendrá pues con el capitalismo y la relación entre el cine y el capitalismo o lo que Jun Fujita llama el cine capital y para poder hacer ese cruce entre cine y capitalismo Fujita subraya que el cine pero diría quizá sobre todo el llamado cine clásico o lo que aquí Deleuze llama el cine de la imagen movimiento o el cine de la imagen acción es capaz de hacer que de imágenes ordinarias como le dice Jun se extraiga un sentido extraordinario o una producción de una imagen extraordinaria sobre todo a partir de la combinatoria de imágenes en el montaje o de lo que Deleuze llamaría también el encadenamiento sensorio-motor y que estuvimos también aquí en este semestre hablando mucho de ello y esa es un poco la idea general que encapsula Jun Fujita con la expresión cine capital es este tipo de cine que logra producir una plusvalía en las imágenes haciéndolas trabajar eso es un poco como el paralelismo lo lleva a ese grado o sea piensa que no solamente hay trabajadores en el cine en términos de por decirlo así el staff el director el guionista etcétera sino las imágenes mismas son pensadas como trabajadoras o trabajadores que entran en una producción de plusvalía una vez que se encadenan en el montaje o en lo que Deleuze llamaría el esquema sensorio-motor ¿no? al hacerlo estas imágenes que podrían ser ordinarias por sí mismas devienen extraordinarias o producen en un sentido extraordinario es decir una plusvalía que de alguna manera no estaba en las imágenes ordinarias por sí mismas sino está en la combinatoria esa es un poco la clave en el primer capítulo para reforzar esta idea es que Jung cita a Marx en el Capital estoy en la página 19 del libro de Jung en el volumen 1 del Capital dice Marx el capitalista paga entonces a cada uno de los 100 obreros su fuerza de trabajo independientemente pero no paga hay un typo disculpen pero no paga la fuerza combinada de la centena ¿no? entonces es esta fuerza combinada de la centena de obreros la que produce una plusvalía y la que efectivamente el capitalista no retribuye o no remunera en el salario y permite pues la acumulación de capital esta esta idea pues la va a a llevar de manera bastante literal al al trabajo de las imágenes en el montaje del cine clásico o lo que él llama el cine capital o lo que también hemos llamado el cine de la imagen movimiento o del encadenamiento sensoriomotor es decir sobre todo como este momento climático de la imagen movimiento que se da en el en la imagen acción ¿no? como le diría de los hay un hay un momento creo que hasta un poco cómico que me que me interesa leerles para reforzar también esta este este punto en el argumento de Jun y está en la página 20 20 y 21 es una sección que se llama las los apartados por cierto son como interesantes en cuanto a sus títulos ¿no? porque vienen citas textuales que tienen como una expresión un poco extraña a veces y que pues se intenta explicar en el apartado después ¿no? este apartado por ejemplo se llama ¿quién soy? yo que soy feliz siendo explotado y es una página y media entonces la quiero leer textualmente para un poco darnos esta idea del cruce como decía entre entre cine y capitalismo en el 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 del 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 cine clásico aquí está hablando pues de en este fragmento de la película que algunos creo vieron hoy que es la de birds de birds de Hitchcock ¿no? y dice Jun supongamos que sos bueno en esta traducción así muy argentina ¿no? supongamos que sos un pequeño gorrión que vive en San Francisco un día durante tu paseo matinal por la ciudad descubrís sobre un muro un afiche que te interpela y una cita textual el señor Alfred Hitchcock busca pájaros ordinarios para su nueva película cierra cita te decís cita vaya finalmente es mi turno antes no se buscaban más que pájaros extraordinarios como las águilas los halcones etcétera cierra cita sacas tu teléfono celular y marcas el número que indica el afiche la dama en el teléfono te dice gentilmente que vayas a su agencia de casting ahí estás parado frente al señor Hitchcock y su equipo que te dicen cita perfecto buscamos a alguien justamente como vos vení al rodaje que tendrá lugar en Bodega Bay en una semana cierra cita cuando llegas al lugar del rodaje a las 9 de la mañana ya hay una multitud de pájaros tan ordinarios como vos un asistente del director te dice cito cebos mismo hace de gorrión y nada más sobre todo no hay que parecer feroz si necesitáramos pájaros feroces los hubiéramos hecho venir no es el caso de acuerdo cierro cita haces entonces de gorrión frente a la cámara a las 17 horas se termina el rodaje y el asistente de director comienza a distribuir remuneraciones te dice cito gracias el señor Hitchcock está muy contento con tu participación de hoy he aquí cinco mangos por tu trabajo formidable quiero decir formidablemente ordinario cierro cita tres meses después te cruzas en la calle con un amigo que te dice cito acá está mi gran actor vi la película estuviste formidable cierro cita te preguntas de qué habla como como tenés un cerebro muy pequeño ya no recordás lo que hiciste hace tres meses pero poco a poco te vuelve a la memoria y te decís cito ah sí es verdad que participé en el rodaje pero no estaba al tanto de que la película ya se había estrenado el señor Hitchcock es un poco malvado podría haberme invitado a la proyección pero a pesar de todo lo comprendo pues había realmente muchos participantes en el rodaje éramos demasiados como para que el señor Hitchcock pudiera enviar una tarjeta a cada uno cierro cita decidís entonces ir a ver la película al cine cercano de tu casa comienza la película y te quedas pasmado te encontrás extremadamente feroz en la pantalla entonces te decís dos cosas al mismo tiempo por un lado cito si es así se me debería haber pagado más 10 mangos en lugar de 5 por ejemplo ¿qué pasó entonces con mis 5 mangos de diferencia? seguramente se los embolsó el señor Hitchcock ¿qué tramposo resultó el que dice el que el que se dice un English gentleman? cierro cita por otro lado te decís a Rosita no sabía que tenía semejante capacidad para ser feroz tan feroz como un águila o un halcón ahora me siento un poco a su altura no no es un descubrimiento tan desagradable y terminas preguntándote otra vez pero ¿quién soy al fin de cuentas yo que estoy siendo que estoy contento siendo explotado si Rosita he aquí el sentimiento absolutamente ambivalente compartido por todas las imágenes ordinarias empleadas en el proceso de producción cinecapitalista entonces bueno cita pues un poco larga pero que me interesaba leerles porque pues creo que logra de manera un poco como dicen en teoría literaria con una prosopopeya o con una caracterización humana ¿no? de estos gorriones logra expresar esto que estoy tratando de resumir yo ¿no? que el cine capital o el cine clásico es capaz de a través de imágenes ordinarias producir una imagen extraordinaria como excedente pues como plusvalía como en el sentido pues también hasta cierto punto marxista que aparece en este libro también para reforzar esta idea cita un fragmento de la imagen tiempo ya el siguiente semestre quienes continúen en el diplomado pues verán un poco el contexto general de esta cita pero en el libro de June aparece en la página 24 y dice Deleuze en la imagen tiempo el dinero es el revés de todas las imágenes que el cine muestra y monta de derecho de modo que las películas sobre el dinero son ya aunque implícitamente películas en las películas o sobre las películas entonces esta creo que es una cita clave también para para June porque porque le permite no solo esta cita porque también hay otros fragmentos sobre todo en la imagen tiempo ahí me faltó el guión por cierto fragmentos que le permiten a June hacer el puente entre cine y capitalismo con base de lesiana es decir el mismo de les está en ciertos momentos no es constante quizá como como lo encontramos en el argumento de June pero si en ciertos momentos clave aparecen estas citas que le permiten o que nos permiten pensar el vínculo entre cine y capitalismo pero además como vimos hace apenas un par de semanas con el último capítulo de la imagen movimiento con el de la crisis de la imagen acción June se permite también hacer otro paralelismo adicional no solo el cine pues logra explotar a las imágenes ordinarias haciendo que produzcan una plusvalía una imagen extraordinaria sino que además llega un momento en que el cine capital es decir el cine de la imagen acción como lo diría Deleuze llega a una crisis al sobreproducir quizá este este tipo de cine este tipo de cine clásico al grado de llegar a los clichés o lo que en la traducción un poco rara de Pai 2 llaman los tópicos estos estos clichés que produce el cine clásico pareciera que son paralelos a lo que en Marx sería la baja tendencial de la tasa de ganancia ya de pronto las mismas imágenes ya no producen la misma plusvalía la misma imagen extraordinaria entonces llega una crisis y es esta crisis un poco también la que le va a permitir al capitalismo dar otro salto cualitativo y eso va a tener que ver con el capítulo 2 y la economía financiera pero también va a permitir una posibilidad me parece del cine político o sea de salir del cine capital no de extenderlo bajo nuevos medios es decir permite un devenir revolucionario de las imágenes ordinarias esta idea va a estar sobre todo explorada en el capítulo 3 pero ya está anticipada desde el 1 y dice sobre todo este devenir revolucionario va a tener que ver con imágenes ordinarias que rechazan el trabajo lo dice así en esos términos pero en términos del argumento de este primer capítulo va a tener que ver con imágenes ordinarias que no están encadenadas de manera sensoriomotora o no están encadenadas bajo el modelo clásico del cine capital en el montaje tradicional al menos y permiten en ese sentido y esto lo esbozo nada más porque va a tener que ver con el capítulo 3 un poco más extendidamente permiten que las imágenes presenten su dimensión virtual sin que esté actualizada en un encadenamiento sensoriomotor o en una imagen acción y esa posibilidad es la que va a poder permitir un devenir revolucionario de las imágenes o un cine político bueno quizá aquí puedo hacer una pausa para platicar de The Birds que es una película que pues o acaban de ver o a lo mejor ya habían visto es como decía June hace ratito pues es una película que toma mucho en cuenta en el primer capítulo un poco con esta cita larga que les di ¿no? se ve por qué pero además reaparecerá en el capítulo 2 y no me acuerdo si en el 2 pero si en el 3 ¿no? hacia el final del capítulo 3 pero creo que aquí podemos quizá intercalar unos primeros comentarios sobre la película de Hitchcock antes de pasarme yo al capítulo 2 y 3 ¿no? no sé si alguien tuvo oportunidad de ver The Birds que quiera comentar algo que les llamó la atención también también podríamos aprovechar esta esta pausa para también ampliar quizá los comentarios de este o las dudas que quizá les surgen con esta exposición que acabo de hacer del capítulo 1 ¿no? esta cuestión del cine capital de las imágenes ordinarias que son explotadas ¿no? en este sentido económico capitalista que le da a June ¿no? Alonso Sí yo tuve oportunidad de leer el primer capítulo del libro y como desde un principio como quizás es una pregunta muy ingenua quizás la pregunta perdón la respuesta sea muy obvia porque como que tengo una idea pero nomás quería preguntarle a June ¿en qué sentido es que las imágenes son remuneradas? Esa es la una pregunta rápida y ahorita pues hablamos de The Birds Sí en el sentido de que el cineasta tiene que comprar las imágenes quiere decir ¿qué quiere decir el financiamiento de una película de la producción de una película si se trata más o menos siempre en grosso modo siempre comprar las imágenes ¿no? esto es para mi pago del salario a las imágenes esto es un poco la idea quiere decir que como el capitalista compra el trabajo individual de cada trabajador pero sin pagar comunión sin pagar para el conjunto de las imágenes hay siempre una especie de diferencia esta diferencia que encontramos en el caso del capitalista se puede encontrar también en el caso del cineasta que compra las imágenes de manera individual si quieres esto es mi idea pues si quieres o algo más Alonso ok el ratito lo retomamos adelante Fernanda ay perdón es que me tengo que ir porque tengo un compromiso a las 7 pero quería preguntarle a John antes de irme justo pensando en la película esta que vimos lejos de Vietnam yo la verdad es que pensé mucho en una película de Harun Faroqi que se llama Before Our Eyes Vietnam o algo así como Vietnam Ante Nuestros Ojos y pues como que me quedé pensando en el trabajo de Harun Faroqi y pues como él trabaja básicamente pues con otras imágenes y él lo que hace es como pues sí como ponernos tal cual como se llama su libro bueno le pusieron a su libro Desconfiar de las imágenes y esta película de Vietnam es sobre justo las imágenes sobre Vietnam entonces yo me quedé pensando tú qué piensas Jun respecto a este tipo de trabajo de ciertos cineastas o videoensayistas que trabajan con otras imágenes si existe también ese tipo de de plusvalía de la que de la que tú hablas o si ese hacer trabajar a las imágenes se puede justo llevar hacia el terreno pues como más revolucionario y pensé en el trabajo de Faroqui pero bueno hay otros muchos cineastas que también trabajan con imágenes ya hechas y que a lo mejor esas imágenes en principio son imágenes que pertenecen al cine capital pero puestas a trabajar de otra manera quizá pues logran romper ese muro del que hablas ya en el tercer capítulo entonces no sé qué piensas tú de ese tipo de trabajo con imágenes que a lo mejor vienen del cine capital pero que terminan teniendo un un momento revolucionario como en el trabajo de Faroqui pienso yo no sé qué piensas tú yo tengo que decir que yo no conozco muy bien en fait yo no conozco muy bien el cine de Faroqui entonces no puedo encontrar en la detalle pero yo creo que hay dos maneras de trabajar sobre las imágenes de la parte de los cineastas es decir que los los cineastas pueden trabajar sobre las imágenes para que las imágenes produzcan su valía pero al mismo tiempo los cineastas pueden trabajar también sobre las imágenes pero no para hacer producir su valía a las imágenes pero para su como ya para sí para para meter para meter las imágenes en una especie de hechazo del trabajo ¿no? quiere decir que sí yo creo que hay dos cosas completamente diferentes entonces entonces el término del trabajo sobre las imágenes trabajo con las con las imágenes de la parte de los cineastas hay dos sentidos cuasi opuestos yo creo espero que en el caso del Farroqui sería en el caso segundo caso y también Godard trabaja mucho sobre las las imágenes ¿no? pero yo creo que siempre en el sentido de que para sacar destacar las imágenes que ya están en circulación social que dé esta propia circulación social para que las imágenes se ponen en una especie de rechazo del trabajo en esta circulación social esto es por idea ¿no? ok muchas gracias te mando después la película de Farroqui para que la veas gracias Fernanda yo me quedo pensando mientras se animan a hacer comentarios quizá o sobre el capítulo uno que resumí o sobre The Birds me quedo pensando en ok las imágenes son producidas las imágenes cinematográficas ¿no? son producidas por una industria ¿no? en el caso del cine clásico por capitalistas como le llamaste hace ratito que invierten para producir estas imágenes y aquí creo que hay una como cosa que puede ser que es bien interesante en el argumento pero puede ser debatida ¿no? ¿por qué una mercancía puede ser pensada como un trabajador ¿no? o sea entendiendo pues a la película como una mercancía como normalmente se entiende ¿no? o sea desde Adorno y Horkheimer con las industrias culturales pero en general como un producto ¿no? que es generado por el trabajo humano ¿en qué sentido pensarlas como trabajadores puede ser algo más que una metáfora ¿no? porque porque como metáfora es muy digamos pues es muy sugerente ¿no? pero yo entiendo que no es eso ¿no? que no es una metáfora que es de algún modo literal también ¿no? o sea también está creo un poco aquí entre líneas las críticas constantes de Deleuze y Deleuze y Guattari al sentido metafórico ¿no? o sea este tipo de argumentos que encontramos también en estos autores sobre no sé nociones como el cuerpo sin órganos el rizoma etcétera no son metáforas ¿no? o sea es una insistencia constante de ellos y creo que en tu libro tampoco es el caso no estás diciendo que metafóricamente las imágenes sean trabajadores sino de algún modo se siente como si fuera algo literal pero no totalmente porque también hay un juego también hay una ironía estos gorriones trabajadores obviamente tienen algo de cómico tienen algo de figurado por decirlo de alguna manera pero repito ya para cerrar ¿por qué las películas y por qué las imágenes lo que llamas aquí las imágenes ordinarias no son pensadas como mercancías sino como trabajadores? Sí yo creo que no sé metafóricamente o literalmente pero en todo caso yo creo que se puede considerar las imágenes como mercancías pero los trabajadores en el sentido de que sí es verdad que se trata de la mercancía pero mercancía también por ejemplo la fuerza de trabajo también es una mercancía entonces ¿qué quiere decir comprar las imágenes? quiere decir que comprar la mercancía de la fuerza de trabajo en este sentido entonces yo creo que es verdad que no sé exactamente esto yo creo que me pregunté también esta cuestión y si estoy bastante sensible a la cuestión de la betáfora y porque betáfora ya es una especie de plusvalía de una manera ¿no? y sí por ejemplo en el caso de Deleuze Gattari es ya en la primera página de Antiedipo es la crítica de de la metáfora ¿no? y es decir que en Deleuze Gattari hay siempre esta oposición entre lo metafórico y lo literal quiere decir que cuando Deleuze Gattari hablan de la máquina tú tienes que tener dos máquinas sin caer en lo metafólico cuando hay dos máquinas las dos máquinas la máquina funciona literalmente esto es un poco en la primera página del Antiedipo entonces estoy completamente comparto completamente tu preocupación con respecto a lo metafórico pero yo mismo me pregunto si mi libro es un poco metafórico o literal pero en todo caso para responder a tu cuestión principal yo puedo decir que las imágenes son mercancías de la fuerza de trabajo bueno no sé si alguien más tenga alguna pregunta algún comentario bueno yo podría entender esto que se está hablando en relación con la película de Hitchcock de que hay una hay una hay una potencia un poco diabólica o diabólica de los pájaros y eso que rebasa cualquier significación o sea no vi recientemente la película pero recuerdo que incluso pensando en la en la misoginia de Hitchcock y que en esta película se siente mucho eso hay una especie de de acusación al personaje femenino ella va creo que va a atravesar a una isla donde se va a encontrar por un amante si estoy equivocado corríganme pero hay algo de raro de ilegal lo problemático en esa relación y después se desencadena todo esto de los pájaros que en principio puede verse como una un castigo una metáfora del castigo pero después rebasa y ya ya es simplemente una potencia oscura de la naturaleza azotando ese ese pueblo ¿no? y supongo que era la intención de de Hitchcock de cómo un hecho extraordinario terrorífico puede generar una historia de terror ¿no? y en este este exceso podría tener que ver con esto que habla Pujita ¿no? del carácter de las imágenes como mercancías o como objetos que se separan de la de la intención del productor ¿no? eso podría ser eso sería mi comentario ¿alguien más quiere hacer algún comentario de o del capítulo o de la o de la película? Alonso adelante Alonso primero esto de el fragmento que leíste nada más me recordó bueno el fragmento que leíste de las imágenes de los pájaros hablando ¿no? entre sí como prosopopeya me recordó una parte del capital en la que las mercancías hablan entre sí ¿no? pero ya hablando de la película este habiéndola visto antes de leer el texto en primera instancia había notado como o lo que más me llamó la atención es nomás los los movimientos trazados por la protagonista o sea cómo va de un punto llega un punto luego se mueve hacia otro luego desde ese punto se mueve hacia otro pero todo con determinación por decirlo así un detalle que me llamó la atención en el inicio y quizás es algo menor o insignificante pero es que aparece como en la toma inicial no la de los títulos donde se miran como todos los pájaros pero en la toma inicial este cuando pasamos como de la imagen al cielo hacia la calle en la que ella está nomás que hay dos señales que dicen no left turn y son dos que son justamente la dirección que ella toma la primera dirección va hacia la izquierda y luego hay otro que dice no left turn y luego otra vez hacia la izquierda nomás es un detalle pero así en general como la primera sección en la cual a partir de esta primera de este primer interés o provocación lo que me daba la atención era esta determinación nomás con la que avanza que que la lleva como a esta a esta ciudad costera bueno ahí yo como marcaría esta este este primer momento porque luego ya las cosas se vuelven diferentes y justo cuando es como golpeada por el pájaro por el primer pájaro que pues pensando en el tiempo bueno pensaría que en ese tiempo una protagonista así determinada como también aparece en la película como alguien que de alguna manera amenaza un orden no que es también una amenaza para la madre obviamente pero más adelante vemos que también de alguna manera para las mujeres en general que están en esa comunidad que en un momento la acusa ¿no? como fuiste tú tú eres malvada y nada más me acuerdo de esto nomás es algo es algo bien sencillo que dice Shisek ¿no? como que el mal es desde el punto de vista de la comunidad pues lo que atenta contra la comunidad ¿no? así muy muy sencillo nada esencial nada sustancial pero desde el punto de vista de la comunidad lo que viene de alguna manera a irrumpir el orden es el mal y eso es lo que de alguna manera ella representa o sea y si es cierto todo empieza cuando ella llega ¿no? o sea ella sí recibe el primer golpe recibe el primer golpe y es la primera que sangra de alguna manera hay una relación en la sangre y ocurre también este las dos veces que es como atacada más explícitamente al inicio y al final que justamente marcan el inicio y el final del ataque de los pájaros ¿no? tiene que ser asistida por este hombre que a pesar de que dice que sabe que él siempre sabe lo que quiere de alguna manera es no sé parece más bien pasivo como o un objeto de deseo movido entre entre las distintas protagonistas que son pues ella la principal la maestra y la madre en primera instancia mi lectura era como muy sencilla desde una perspectiva del horror porque creo que es un tema común en el horror que como la negatividad o una hostilidad que surge en la comunidad algo que irrumpe en la comunidad luego se encarna en alguna forma de entidad exterior que atenta contra ella en este caso los pájaros pero yo lo veo también en Halloween por ejemplo pero pues así otras y esa era como mi esa es mi mi lectura en primera instancia y otra hay otra cosa que quería señalar en relación a esto del horror no quiero que se me vaya bueno si ahorita me acuerdo lo menciono pero ya habiendo leído el último capítulo este nomás recuerdo lo relacioné con una parte que pues hice que Jun habla sobre sobre the birds pero específicamente en la que habla como del yo pueblo o del o de la multitud que habita ya en uno mismo y particularmente sobre el guevarismo de los de los pájaros y que dice sí como sí si la precisamente la cita no la tengo aquí marcada pero como si una revolución histórica como si implica cierta cierta lucha de una una ametrallar no también una una revolución guevarista de alguna manera implica también una carnicería aunque sea de las imágenes no y de alguna manera yo pensaba como que los pájaros encarnaban como lo que ella también estaba haciendo con la comunidad que era una revolución dentro de la comunidad en ese sentido que no era que que fuera para establecer una nueva comunidad o algo así pero de alguna manera sí para pues sí para irrompirla para crear otro espacio uno sí un nuevo espacio y y eso primero bueno lo leía más claramente en el hecho de que pues ya un poquito la lectura edípica ¿no? de que la madre que la está rechazando encuentra el cadáver de este hombre sin ojos ¿no? como o sea ya sabemos Edipo se saca los ojos como una advertencia y después de eso como queda hasta el punto tan afectada por eso que queda como invalidada ¿no? de manera que tiene que depender de esta protagonista a la que primero rechazaba como primera aceptación la rival ambigua de la la maestra muere ¿no? y y así ella también termina como cuidando a la niña se vuelve indispensable de cierta manera y quienes se oponen van van cediendo de una manera o de otra en el último momento cuando es ella atacada por por los pájaros y que justamente como que cierra el ataque sobre el pueblo ella es la que queda invalidada de alguna manera o sea así queda como cuando es golpeada ¿no? y ahora la tienen que cuidar a ella y esto se podría leer como de una manera muy sencilla como su reintegración o conformidad con el pueblo pero también pues se puede leer o sea es ambivalente obviamente pero pues considerar que terminan yéndose del pueblo ¿no? al final y que podrías pensarse como una manera de 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 integrarse pero sin hacerlo o como quedar quedar como un sleeper agent ahí ¿no? algo así y y ya eso sobre The Birds no sé si si eso le provoca alguna idea a alguien gracias sí bueno a mí precisamente lo que me 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 llama tanto la atención de la lectura de June o sea de la lectura que hace June de la película es que encuentra la manera como de esquivar todos estas como temáticas que vemos no solo en The Birds en Kitchcock ¿no? que tiene que ver con lo edípico que tiene que ver con la relación este con la madre ¿no? o sea pensemos en Psycho por ejemplo también está de pronto como todas estas temáticas muy freudianas muy psicoanalíticas ¿no? que 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 habitan tantas películas de Hitchcock y sin embargo de pronto acá la atención se 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 pasa a los pájaros y la relación entre las imágenes y los pájaros y y con toda esta como quizá manera de o sea tiene que ver con el terror también ¿no? pero 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 esta manera de hacernos ver la relación con el cine como algo que no necesariamente siempre pasa por lo humano ¿no? sino que a veces tiene que ver con esto estas otras entidades ¿no? estos otros personajes otros otros actantes como a veces se le dicen ¿no? como son los pájaros y y de pronto como toda esta temática edípica queda 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 en un tercer plano ¿no? no está no está necesariamente presente o al menos no está problematizada como algo que 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 vincula que esté vinculada con la temática cinematográfica o con la dimensión cinematográfica propiamente hablando ¿no? la relación con las imágenes por ejemplo ¿no? no sé si Jun quieres agregar algo sí yo creo que en lo que dice Alfredo hay un punto un punto que me interesa mucho es la cuestión de la acusación de la parte de las personas de la ciudad costera a la protagonista principal Melanie se trata de la cuestión de como dice Melanie la protagonista Melanie es está solo bajo el efecto de levantamiento de los pájaros o es también una cierta manera la causa del levantamiento de los pájaros yo creo que yo creo que en la tercera parte ¿no? no me acuerdo pero hablé algo de la cuestión de causa con respecto a la protagonista de los pájaros pero no pensaba este punto de este problema de la acusación pero es verdad que siempre es a causa de tu llegada a causa de tu llegada al pueblo que ahora tenemos este problema con los pájaros ¿no? es decir que tú eres la causa ¿no? esta idea es muy interesante porque yo creo que podemos hacer algo a partir de eso si es cierto sería si este que es ella la causa o es ella el efecto sería como esto de lo que bueno más o menos como entendí que hablas en el libro de ella ser como o volverse como una cuasi causa en el sentido de que hay algo que está ocurriendo de alguna manera y que y de lo cual ella no es causa pero que también digamos que van en líneas paralelas o sea están ocurriendo está ocurriendo esto los pájaros y al mismo tiempo está su propia historia que ella está tratando de como pues seducir conquistar a este hombre y y ella se vuelve como cuasi causa en el sentido de que se apropia pero hay una porción de que pues digamos no sé si esto se ha dejado de decir como una porción de acontecimiento que pues obviamente no se no se puede reducir o ella no se puede apropiar propiamente pero sí o sea como de alguna manera ni una ni una ni otra están ocurriendo al mismo tiempo y y solo en cierta medida es que ella se vuelve o logra apropiarse o cuasi causar el ataque de los pájaros ¿no? Ok me quedo pensando si esa cuasi causa ella como cuasi causa no sería una cuasi causa pero que no produce un devenir revolucionario como bueno estamos adelantando pues cosas del capítulo 3 que ahorita vamos a abordar pero pero precisamente no produce un devenir revolucionario porque es una cuasi causa que coloca un pueblo existente ¿no? o sea no un pueblo por venir o sea es un pueblo actualizado el que dice tú eres la causa ¿no? o sea está de alguna manera como es una cuasi causa más bien reaccionaria ¿no? o sea de un enemigo externo que como como decía Alonso hace ratito ¿no? se le atribuye un mal y se le señala como la causa de los problemas sociales ¿no? a diferencia creo de la que ahorita veremos ¿no? pero de la otra cuasi causa que sugiere Jun al final del capítulo tres en donde más bien se trata de ella deviniendo pueblo y el pueblo de algún modo transformándose en otra cosa ¿no? o sea es otro devenir es otro más bien es una cuasi causa que produce un devenir revolucionario un devenir incluso así sin adjetivos ¿no? quizá a diferencia de este otro ¿no? no yo sí lo pensaba este justo como lo dijiste esta segunda parte que ella es como cuasi causa en el sentido de que sí hay un pueblo pero también el pueblo se está transformando en otra cosa conforme ella se transforma en ese pueblo o sea ella llega y el pueblo se va también o sea por un breve momento las tres noches que duran ahí o sea ella llega el pueblo huye porque llegan los pájaros ¿no? y en ese sentido este creo que digo de cuasi causa de sí hay una comunidad pero de alguna manera ella también atenta contra esa comunidad en el sentido de ser como una una identidad formada fija y y sin que esto signifique que se vaya a establecer otra comunidad fija sino que va a quedar pues así como como abierta de alguna manera como algo que no puede ser plenamente actualizado digamos así lo he entendido o a eso me refería en primera instancia ya bueno algún último comentario antes de pasar a la a la exposición del capítulo dos y tres Gabriel Gabriel puso un comentario de las de las cosas de las cosas también se la puede interpretar desde no ya desde el cliché de épico que aparece en otras películas de Hitchcock sino más bien desde ella llegando como identidad fija como bien decía Alonso a una comunidad promoviendo este cambio que no genera una nueva identidad popular que no genera un nuevo pueblo por ahí se me ocurre pensar desde desde ese punto porque uno siempre está esperando que pase a ver el título ya nos avisa que es lo que va a pasar pero uno siempre está esperando que pase algo con esta muchacha ¿no? desde el principio desde el doble giro hacia la izquierda negado ¿no? hasta las primeras escenas de encuentro con el con el amante con el chino uno espera cuál va a ser el punto de contacto fuerte de de esta protagonista con el entorno que la está rodeando que finalmente son los pájaros ¿no? y también ahí se me se me ocurría pensar en realidad es una pregunta con respecto a lo que habíamos visto la vez pasada ¿no? de los pájaros esperando ya simbólicamente ¿qué tanto es en definitiva una una excusa para promover esta esta idea de la inclusión y exclusión ¿no? de este doble juego con respecto a a la protagonista ¿no? porque mismo a ella se le invita a quedarse en ese juego porque ella no quería en principio ¿no? el plan trazado era ir llegar visualizar al amante ¿no? cortejarlo en cierta medida volver a San Francisco y finalmente ella es invitada movida a quedarse por más tiempo ¿no? y luego se pulsaba también así que bueno eso me quedaba por preguntar y tengo una pregunta para pensar no sé si ya directamente a más de uno bueno si la pueden contestar a algunos ustedes con respecto a esta cuestión que trabajaban que estaban dialogando anteriormente de si las imágenes la imagen aislada que compra el cineasta es mercancía o es trabajador si se puede añadir además que es trabajo pretérito ¿no? en el sentido de que es algo ya formado que está incluyéndose dentro de una nueva formación de mercancía ¿no? o dentro de una nueva formación trabajadora mercancía del trabajo no también es mercancía como lo dijo lo dijo y me quedaba por preguntar esa idea del trabajo pretérito y si hay algún otro arte en el que el trabajo pretérito también figure de este modo como componente ¿no? de una función de pluralía ¿no? de una valorización del valor que va a devenir en pluralía o si es propia del cine clásico en cuanto a tal eso no sé si John quieras comentar algo lo que a lo mejor este no sé si bueno Gerardo si quieres tiene que ver con esta pregunta de Gabriel o es otra cosa ok entonces creo que entendí Gabriel ahorita me puedes confirmar lo voy a tratar de parafrasear si si en esta discusión sobre las imágenes o como mercancías o como trabajadores no está en juego esta cuestión que llamabas tú del trabajo pretérito y no sé si con eso quisiste decir que así yo lo estoy entendiendo pero no me queda tan claro todavía que que ya en las en las imágenes está encapsulado un trabajo no es que las imágenes trabajen ¿no? sino que en las imágenes se quedó digamos como 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 si dije encapsulado no sé cómo decirlo como encerrado ya el el trabajo por ejemplo de pues del staff que yo decía ¿no? de los guionistas directores etcétera ¿no? y ese trabajo ese es el que tú llamas como trabajo pretérito el trabajo pretérito es ya la mercancía que se integra un proceso productivo ¿no? porque el capítulo 3 comienza justamente con con esta cuestión de poner el cliché frente de sí ¿no? no hay un pintor que trabaje autónomamente ¿no? en un lienzo en blanco sino que el lienzo en blanco ya está virtualmente invadido ¿no? que es esta idea de que McEnroy justamente va hacia la red que sucede opera lo mismo con el cliché y con lo de trabajo pretérito es una categoría de capital ¿no? el trabajo pretérito es el trabajo previo que se introduce como materia prima en un proceso productivo ¿no? que ya tiene inserta de algún modo trabajo las imágenes también de algún modo ya tienen un cierto trabajo ¿no? antes de ser compuestas en lo que podríamos llamar cine o lo que podríamos llamar producto cinematográfico yo no sé si tengas algún comentario yo tengo que reflexionar un poco más sobre lo que Gabriel dice y por momento voy a tal vez que voy a integrar más adelante gracias sí muy bien Gerardo adelante sí bueno a mí la película me recordó un poco y bueno voy a sacar un poquito el contexto porque me recordó un poco a Meyasu pero en algunos aspectos que me parece que no son tan inconsistentes con la filosofía de Deleuze de que hay pues la realidad como una estructura compleja que no podemos determinar ni mucho menos controlar a partir de las estructuras de nuestros saberes ya sabidos y consabidos y aparte porque hay como una una especie de razón de las aves para actuar en la manera en como lo hacen no hay una razón aparente ni sabida sino que más bien nos hace este ejercicio que estamos haciendo aquí precisamente no tratar de crear una significación en torno a los comportamientos de las aves y lo vamos creando pero no pero nos de momento nos saca como de los saberes que ya teníamos nos saca y nos pone ante un impensado ante quizá una totalidad inexistente que sin embargo nos hace que la pensemos no nos invita a pensar sobre ella y pone al pensamiento lo hace encontrarse con sus propios límites y a tratar de rebasarlos también a crearse nuevos saberes para tratar de explicar por qué ese comportamiento atípico de las aves y bueno de momento solamente eso si quizá como para complementar tu comentario sobre todo si no se han encontrado todavía con la lectura de Cantán Meyasu pues si efectivamente Meyasu después de la finitud particularmente que subtitula por cierto ensayo sobre la necesidad de la contingencia argumenta esta posibilidad argumenta que la realidad puede ser pensada especulativamente como absolutamente contingente bajo esto que un poco sugería Gerardo pero que Meyasu llama el principio de irrazón o sea no nada tiene razón de ser y entonces está esta defensa de la única necesidad que hay en la realidad es la contingencia absoluta y tiene que ver también con lo que Meyasu llama el problema de Hume y el tema de la causalidad pero pues le da una lectura ontológica distinta pero quizá lo que podría ser interesante para pensar con esta referencia es que hay quizá con el tema de la cuasicausa de Deleuze otra vez estamos haciendo salto yo sé pero ahorita retomamos el capítulo 3 pero es como si fuera algo así como una contingencia de la necesidad es un poco al revés como si la cuasicausa lograra de pronto de manera contingente introducir una necesidad en el mundo porque es una cuasicausa que se coloca un poco para usar esta expresión que a ver me están gritando acá afuera pero para a ver perdone es que me están gritando si quieres Gerardo adelante si por otra parte volviendo ya a la película hay una escena que me pareció un tanto medio absurda también no sé como la ven ustedes porque hay un momento en el que Melanie entra bueno va a subir unas escaleras con una lámpara y entonces como que escucha que hay ruidos detrás de la puerta o como que tiene la incertidumbre de si hay algo detrás de esa puerta del cuarto que va a abrir y entonces cuando abre la puerta voltea a ver hacia el techo que tiene un hueco ahí el techo tiene un hueco hecho por las aves y entonces a mí lo que me llama la atención es por qué ella decide entrar al cuarto si era más fácil cerrar la puerta que entrar al cuarto y el problema es que cuando entra ella al cuarto pues bueno se le deja toda una caboría de aves todo un grupo de aves le dejan ir a violentarla y entonces ahí se me hizo extraño ese pasaje de por qué Melanie decidió entrar al cuarto si era más fácil simplemente cerrar la puerta desde afuera que entrar al cuarto y sufrir el ataque de las aves pero fue algo que hizo se ve muy intencional pues ese pasaje fue algo muy intencional ahí me parece bueno perdonen que me tuve que salir rápido había paquetería pero sí bueno estaba ya no alcancé a escuchar todo el comentario de Gerardo ahorita pero mencionaba esta quizá como juego de espejos que podríamos hacer entre la referencia que Gerardo propone para pensar The Birds que es la de Meyasu y la que Jun introduce a propósito de lógica del sentido en Cine Capital no sé hay algún último comentario antes de continuar con la exposición una como observación o duda en esa última bueno no es la última escena pero casi última escena en la que está en el ático y es si es un ático el cuarto de arriba y es atacada por todos los pájaros esa es la única escena en la que se ven los distintos tipos de pájaros juntos ¿no? porque anteriormente se miraban pues las gaviotas en otro caso los cuervos y en otro como los gorriones ¿no? los gorriones adentro de la casa de ellos las gaviotas en la fiesta de los niños y los cuervos en la escuela ¿no? y en esa última escena están todos juntos ahí adentro o sea ya ahí en el ático y luego cuando salen están ahí afuera calmados no más una observación sí eso siempre me llamó la atención ¿no? como la la pluralidad o las distintas va a jugar también Jun con la idea de las minorías ¿no? que no son subsumidas con la noción de pueblo ¿no? entonces de pronto también esta multiplicidad de minorías de pájaros ¿no? no sé si sería como una lectura muy exacta del asunto en la película pero sí llama la atención ¿no? como un poco la manera en que se sincronizan tantas especies de animales en el mismo acto de violencia ¿no? la misma pues vamos a hablar más adelante de la subversión y la conversión y se me está escapando la tercera que era la más importante la perversión la perversión exactamente ¿no? de pronto están todos estos pájaros igualmente pervertidos tal vez no sé si sea la expresión bueno si les parece continúo con la exposición del capítulo 2 y veremos si hacemos un break antes de pasar al 3 o no creo que lo podemos evaluar ahorita en un ratito pero un poco adelantaba ¿no? con con el capítulo 1 que pues el cine capital llega a una crisis ¿no? aparece este momento que ya veíamos en la imagen movimiento en el último capítulo de los clichés o los tópicos ¿no? y y una cosa que dice Deleuze ahí y que retoma Jun en su argumento es que el cine capital se las ingenia para a pesar de llegar esa crisis de los clichés se las ingenia para producir de una nueva manera plus valía en las imágenes ¿no? ya no a partir de una combinatoria en el montaje no a partir de un encadenamiento sensorial motor de las imágenes ordinarias que producen una imagen extraordinaria sino a partir del reciclaje ¿no? y y para eso cambia digamos de ejemplo Hitchcockiano y ya no son The Birds sino es Vértigo ¿no? Vértigo le permite pensar cómo es que por ejemplo a partir de de una sola actriz se pueden generar dos dos personajes distintos ¿no? y dice que pues Hitchcock está alineado en ese sentido a Masahiro Masahiro Maquino yo no he visto el cine de Maquino a ver si ahorita Jun nos platicó un poquito más de eso pero también es un director que se las ingenia para hacer eso ¿no? para sacar de una misma actriz distintos personajes ¿no? y este proceso pues es distinto del que vimos con The Birds ¿no? no son dos imágenes ordinarias que en la combinación produce una imagen extraordinaria es decir no es uno más uno igual a tres sino es una manera en que de una sola imagen se producen de algún modo dos ¿no? es un uno igual a dos y este pues pues esta plusvalía digamos ya no tiene que ver con una explotación del de las imágenes como trabajadoras o trabajadores sino es una manera en que el cine se las ingenia para hacer trabajar al público y no a las imágenes ¿no? como vimos en el capítulo doce de la imagen movimiento de los reconoce en el cine de Hitchcock la posibilidad de incluir al espectador en la imagen ¿no? o sea el espectador ya no ya no es simplemente como como un último término ¿no? de la producción de las imágenes simplemente como una recepción y ya sino se ve en su interpretación mucho más activa incluido presupuesto podríamos quizá decir en la en la imagen misma en la imagen hitchcockiana particularmente a partir sobre todo de esta noción de suspenso ¿no? el suspenso hitchcockiano como una estrategia de poner a trabajar al público poner a trabajar al espectador y al hacerlo de algún modo producir de una nueva manera una una plusvalía sobre las imágenes entonces aquí digamos que el trabajo no remunerado ya no está en en el trabajo explotado de las imágenes ordinarias sino en el trabajo interpretativo del espectador ¿no? el espectador trabaja para producir una plusvalía ya no nada más paga pues como para ver una película sino que de alguna manera al hacerlo y al entrar a ver estas películas hitchcockianas se ve incluido en el proceso productivo del cine capital a partir de su interpretación y a esto le va a llamar June una financiarización del cine capital una financiarización de las imágenes de una lógica de fábrica pasa a una lógica de empresa un régimen empresa le dice y en la lógica de fábrica en el modelo digamos más el modelo clásico capitalista la la plusvalía se produce a partir de la explotación de trabajadores en el caso del cine capital la explotación de trabajo no remunerado en las imágenes combinadas o montadas en una en una esquema sensorio motor sino que la plusvalía en el régimen empresa se produce a partir de la interpretación de inversores de algún modo el espectador se vuelve como un inversor un capitalista pues alguien que tiene algo invertido en las imágenes y sin embargo hay una reflexión interesante que hace Jun respecto a la inversión capitalista en general que en este modelo financiero o el capital financiero el capitalismo financiero si efectivamente el inversor interpreta de algún modo y al hacerlo busca producir plusvalía sobre sus inversiones pero esta interpretación no la hace como una entidad ajena o distinta de lo que en una cierta tradición teórica que es el llamado obrerismo y posobrerismo italiano llaman la multitud con una también fuerte herencia espinociana entonces el inversor es parte de la multitud y al hacerlo al serlo perdón al ser parte de la multitud es que interpreta en su manera de invertir sobre ciertas empresas esta parte es un poco complicada yo sé pero a ver si ahorita le ponemos pausa a la exposición y la platicamos un poco pero además le hace pensar a Jun que la noción el concepto de mercado pues en el caso de un capitalismo financiero se vuelve el medio de producción de plusvalía a partir de pues sí de la interpretación de la interpretación de los inversores pero sobre todo como decía un poco enmarcados en la multitud o lo que Marx creo que es en el Grundrisse llama el general intellect o el intelecto general es decir hay un intelecto general de la multitud que valoriza a las imágenes y en ese sentido es que de pronto la valorización de las imágenes la producción de plusvalía tiene que ver con la interpretación es en el mercado financiero en donde de pronto la interpretación enmarcada en un general intellect es capaz de producir plusvalía hacer que el uno te venga dos en el sentido de la ganancia o la plusvalía y el argumento entonces de Jun es que lo que en Deleuze aparece como la imagen mental pero no solo ahí sino incluso desde antes en el capítulo 11 cuando habla de las figuras o la transformación de las formas también les llama empieza a darse un proceso de inmaterialización de la imagen de introducción de un para decirlo en términos persianos de una terceridad de un nivel donde aparece el pensamiento en esta imagen mental al acudir a las figuras del pensamiento al acudir a la terceridad de Peirce inmaterializa las imágenes como de algún modo el capital financiero inmaterializa el trabajo y esto no solo está en Hitchcock sino ya estaba también en Eisenstein como vimos en el capítulo 11 cuando el tema del pensamiento y de las figuras del pensamiento se introduce con ejemplos de por ejemplo de la del acorzado Potemkin etcétera en donde de pronto aparecen estas figuras retóricas como también se les llama como manera de hacernos pensar hace ratito Jung mencionaba adelantaba eso que la metáfora ya es de alguna manera una plusvalía la producción de una plusvalía pero creo que aquí en este capítulo 2 queda más claro que es una plusvalía que se da en el marco de una lógica financiera de las imágenes sin embargo eso no significa que el modelo clásico del que antes llamaba el régimen fábrica desaparezca o la producción de plusvalía por medio de la explotación del trabajo de imágenes ordinarias desaparezca sino que está de algún modo enmarcado en una nueva orden la imagen mental resignifica la imagen acción o resignifica el cine capital sin que lo desaparezca y entonces en vértigo por ejemplo no desaparece la acción pero si la alenta o la ralentiza en tanto que hace emerger una nueva lógica de producción de valor que tiene que ver con el capital financiero también pone de ejemplo por cierto la ventana indiscreta como esta manera de ralentizar vimos la película hace un par de semanas y platicamos de eso como es que el fotógrafo al lesionarse y tener que enllezar su pierna de algún modo como decirlo como suspende la acción o la deja no necesariamente la suspende pero si la alenta o la frustra y es esa frustración la que de pronto hace permite entrar en escena una nueva lógica de la interpretación del espectador del personaje que es espectador y que tiene que ver con esto otro que agrego acá en la diapositiva que es que películas como Rear Window o La Ventana Indiscreta colocan estos personajes que parecieran ser asimilables a espectadores como ahorita olvido el nombre del personaje pero pues aparece este personaje que se presenta como si fuera un espectador como si la ventana fuera su pantalla y al hacerlo pareciera que y este es otro nuevo paralelismo entre cine y capitalismo pareciera que se asemeja a una lógica económica que aparece sobre todo al cierre del siglo XX y que llaman The New Economy en donde los empleados son asimilables a inversores les dan la posibilidad de por ejemplo de invertir en la misma empresa para la que trabajan sin que con ello se desaparezca la explotación pero se reenmarca en una nueva lógica en una nueva economía como se dice a veces y ante este nuevo escenario financiero aparece por lo tanto una necesidad de escapar de este cine capital de esta lógica capitalista ahora financiera de las imágenes y en la página 50 y 51 Jun va a decir las imágenes ordinarias entran en su propio proceso de autovaloración cuando se muestra como tal esa situación óptica y sonora pura esa situación óptica y sonora pura son las imágenes en lugar de montarla con el trabajo mental de interpretación del público e incluso de la multitud entonces creo que hay dos cosas más que quisiera agregar en primer lugar vemos que el cine político no sólo se tiene que enfrentar a este modelo clásico de digamos como de producción de plusvalía que es a través de la explotación del trabajo no remunerado en este caso pues de las que llama Jun las imágenes ordinarias sino que también tiene que escapar esta nueva lógica del cine capital introducida sobre todo por Hitchcock pero ya anticipada por Eisenstein que hace que las imágenes se monten no solamente en una cadena productiva o una línea de producción de fábrica sino también que se monten en este mercado financiero de interpretación de interpretaciones que producen plusvalía y por lo tanto pues tiene ese otro reto pero también creo que una cosa interesante de este segundo capítulo es que nos hace ver esta otra esta flexibilidad del cine de Hitchcock me parece de estar como con un pie puesto sobre el modelo clásico de producción de plusvalía como le dice Jun en el caso de The Birds en donde se da este proceso que él llama el uno más uno igual a tres es decir de la combinatoria de imágenes ordinarias produce como plusvalía una imagen extraordinaria sino también de este proceso que llama Jun financiero que es capaz de a través de la incorporación del espectador en el proceso productivo de hacer que del uno salga dos se produzca la plusvalía sobre todo a partir de este recurso por lo menos ejemplificado de manera clara con Vértigo de usar una sola actriz para dos papeles o dos personajes cosa curiosa porque además son cinco años de diferencia entre las películas pero es un poco al revés Vértigo es del 58 The Birds del 63 pero aquí pareciera que la secuencia por así decirlo lógica aunque no es cronológica es que The Birds explica mucho mejor la imagen acción propiamente hablando y Vértigo explica mejor la crisis de la imagen acción y la manera en que el cine capital se las ingenia para financiar las imágenes y al hacerlo producir plusvalía fuera de la lógica de la explotación de imágenes ordinarias podemos quizá poner otra pausa aquí y hacer un par de comentarios quizá del capítulo dos que yo sé que no necesariamente leyeron pero pues traté de resumir con con mis palabras y podemos tomarnos quizá un break y regresar con el capítulo tres no sé si les parezca buena idea yo quisiera para quizá romper un poco el hielo aquí que nos platicaras Jun un poco más de de esta relación entre general intellect multitud inversionistas y la posibilidad de pronto de que incluso el trabajador se vuelva inversionista esta es la parte que resulta quizá la más interesante pero la más difícil de comprender nos nos saca por ejemplo de entrada de una noción muy tradicional del capitalismo que es la que normalmente incluso dentro del marxismo entendemos que es lo que llamas el régimen fábrica es la la explotación por trabajo la plusvalía por trabajo explotado y nos invita a pensar en una nueva lógica que ya el mismo Marx anticipaba pero no suele ser la que la que se la que se se comenta más quizá y que es esta del capital financiero pero pensaba en primer lugar en en el modo en que aparece la noción de general intellect en Marx si recuerdo bien tenía que ver con la con la posibilidad también no sólo de producción de ideas de una sociedad sino además de innovación tecnológica y como si hubiera una dimensión por decirlo así del pensamiento que no necesariamente está subsumida a la lógica del capital que el general intellect de algún modo escapa hasta cierto punto puede escapar al menos de esa lógica aquí en cambio aparece igual la multitud también como concepto político en el obrerismo y el posobrerismo se ha puesto más bien de lado de la acción política anticapitalista por decirlo así y aquí en cambio de manera no sé si irónica pero de manera también curiosa pareciera que es la condición de posibilidad del capitalismo financiero como si el capitalismo financiero se las ingeniara para a través del general intellect y a través de la multitud producir plusvalía no sé si quieras ampliar un poquito esa idea sí entonces la segunda parte de este libro se trata de la cuestión de la introducción del trabajo mental del público en el proceso productivo de valor de de la película no entonces qué quiere decir por ejemplo en el caso de vértigo Hitchcock a la Hitchcock da una cierta información sólo a los espectadores sin compartirlo compartirla con el protagonista es así que Hitchcock integra el trabajo el propio trabajo del público en entonces no hay ningún no hay ya no hay identidad de los espectadores a los personajes pero ya los espectadores tienen con esa información específicamente dada a ellos tienen un trabajo determinado específico que no comparten con los personajes ¿no? esta es la idea entonces tu pregunta es que ¿qué es el intelecto general la multitud inversores ¿no? y yo creo que sí es verdad que en el sentido dado por los italianos a este concepto de multitud tal vez que no es precisamente eso eso se trata de qué se trata y aquí podemos decir tal vez que un pueblo existente ¿qué es un pueblo existente? un pueblo existente puede determinarse con una con una como como dice con una una forma determinada del intelecto una forma determinada del uso no del intelecto una forma esto es muy yo creo que esto ¿por qué por ejemplo las figuras las figuras de pensamiento en las películas de Eisenstein funcionan funcionan ¿no? ¿por qué funciona? precisamente porque no solo el cineasta pero también el público comparte completamente una especie de lugar común metáfora funciona siempre en una en una en una comunidad determinada en donde se comparte un lugar común un intelecto determinado esto es por idea y yo creo que en el mercado financiero todos los comportamientos de los inversores se operan según la misma manera de una misma manera de pensamiento una misma manera de usar el intelecto o con la misma con el mismo intelecto si quieres esto se quiere decir se puede llamar se puede llamar intelecto general general quiere decir generalmente compartido no esto por idea es por eso que yo si podemos decir que en lugar de la multitud se puede hablar de un pueblo existente basado en la compartimento compartido no sé francés la verdad pero el acto de compartir como se dice en todo caso en el compartir de la misma forma de intelecto y si por ejemplo esta también por ejemplo cuando cuando Hitchcock da una información específica al público Hitchcock ya se ya sabe que cómo funciona el intelecto del público con respecto a esta información es decir que Hitchcock y el público comparten lugar común es un lugar común ¿no? esto es hay una hay un pueblo Hitchcock y el público forma un pueblo existente con el intelecto generalmente compartido por todos esto es mi idea esto en este sentido yo puedo añadir una otra cineasta que aparece en las mismas páginas que de Hitchcock y Eisenstein son las mismas páginas pero más o menos para vivir en las mismas páginas se trata de Werner Hitchcock ¿por qué Werner Hitchcock entra en las mismas páginas que Hitchcock y Eisenstein es porque yo creo que saben ustedes todos Werner Hitchcock es siempre así siempre una imagen en donde hay una imagen homogénea en donde aparece una cosa extranjera en el caso de Aguirre en el caso de Fitzcarraldo pero en los documentales todas todas sus películas de ficción se funciona siempre así una imagen homogénea la naturaleza por ejemplo o si no bosques no sé pero en todo caso hay una imagen completamente homogénea homogénea pero en donde siempre aparece una cosa un poco extraña una cosa un poco extranjera esto es que crea una especie de tensión en la imagen pero cómo podemos decir que esta cosa es un poco heterogénea con respecto a la imagen entera es precisamente con utilización del del intelecto general por ejemplo no sé los animales por ejemplo los animales que pongamos que no comparten por nada para nada el intelecto general con los humanos no podrían detectar ninguna heterogeneidad como si extrañidad extra extrañidad de las de la cosa en la imagen no hay ningún problema entonces en este sentido ¿por qué? ¿por qué esta idea de construir una ópera en las en las botellas es una cosa extraña ¿no? es una cosa extraña es precisamente porque es solo para el intelecto general para los animales que viven en esas 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 como ya montañas no hay ningún problema no hay ninguna diferencia entre la textura textura natural natural homogénea y la la cosa que se introduce en esta bosque ¿no? entonces entonces Bernard Herzog se si hay una otra cosa que decir sobre Bernard Herzog pero podemos situar el sida de Bernard Herzog también en este contexto y yo creo que Deleuze se interesa por este aspecto y si yo creo que si pero en todo caso lo que si la multitud en el sentido no no entonces entonces yo creo que no si yo tomo yo tomo los conceptos de general intellect la multitud un poco de manera un poco negativa quiere decir que general intellect ya existe para en el pueblo ya existente esto es un poco mi idea gracias no sé si alguien más tenga algún comentario antes del break a propósito de esta cuestión de la financierización de las imágenes del capítulo 2 bueno entonces si les parece bien podemos tomarnos un descansos bueno acá en Tijuana son 5 54 creo que pero ustedes son 7 54 no sé qué hora se hay en Japón pero podemos tomar qué será unos 10 minutos 15 quizá sí unos 15 minutos y regresamos con un breve resumen del capítulo 3 y el comentario ya de su parte ¿no? sale gracias no gracias a ti Jun doctor Teo no sé si esté por ahí yo sé que anda enfermo pero bueno listo Alfredo bueno podemos retomar si gustan a ver bueno no sé si anda Jun ahorita todavía por ahí pero que será lo esperamos o empezamos ahí está ok bueno entonces retomamos la exposición ya nada más queda la exposición del tercer capítulo que es el que el que entiendo que leyeron y además creo pues es el capítulo de algún modo clave ¿no? porque pues está en el mismo subtítulo del libro el libro se llama Cine Capital como las imágenes devienen revolucionarias entonces ya el capítulo uno y dos pues iban apuntando hacia este cierre además de ser el capítulo más largo de los tres ¿no? o sea casi no conté bien bien pero casi casi que son las mismas páginas del capítulo tres y el capítulo uno y dos juntos ¿no? entonces es una elaboración más extensa yo retomo como algunas ideas principales pero no 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 detalladamente para que las podamos quizá dialogar en relación a pues las que quisieran retomar ustedes ¿no? además es el capítulo que va a depender más de la imagen tiempo ¿no? entonces es un capítulo que va a ser más referencias a cuestiones que vamos a ver el siguiente semestre pero pues estamos adelantándolas con este capítulo y una cosa que aparece en la imagen movimiento pero reaparecerá en la imagen tiempo de una nueva manera es la relación entre cine y pensamiento ¿no? sin embargo se da cuenta que Deleuze se da cuenta que esa relación cambia cuando se introduce el cine moderno y ese cambio va a tener que ver un poco con salir de este modelo que pues un poco ya esbozaba a Jun a propósito de no solo de Hitchcock sino incluso ya desde Eisenstein lo decía él a propósito del intelecto general de la multitud de este lugar común compartido de un pueblo existente de un pueblo actualizado sino que va a tener que ver con con otra manera de considerar el pensamiento a partir de de lo impensado ¿no? aunque suene paradójico se se reconoce como condición del pensamiento la imposibilidad del pensamiento ¿no? es reconociendo estas imposibilidades que el pensamiento se produce hay algo así como un impensado adentro del pensamiento o hay incluso llega a decirlo así no sé si estoy recordando bien la cita otro otro pensador adentro del pensador ¿no? hay de pronto una una alteridad ¿no? que 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 funciona como motor del pensamiento o como condición de posibilidad y esa idea Jun la retoma no solo para hablar de la relación entre cine y pensamiento sino también para hablar de la relación entre cine y política ¿no? entonces se da cuenta que de algún modo también pasa lo mismo con la revolución pareciera que para que haya efectivamente una revolución en un sentido ya no clásico sino moderno debemos de reconocer como condición de la revolución la imposibilidad de la revolución ¿no? y la a partir de esa imposibilidad una una manera ya moderna propiamente y y más digamos de lesiana si lo queremos decir así de de pensar a la revolución no como no como sustantivo como la revolución sino como un devenir revolucionario ¿no? esa esa distinción va a estar presente a lo largo de este tercer capítulo además de que retoma otra idea que vamos a explorar en la imagen tiempo que es la la cuestión y que ya hemos estado comentando ¿no? que es la cuestión no del pueblo como algo ya existente sino sino de un pueblo por venir o de un pueblo virtual si lo queremos poner así como la tarea política y además como la tarea del cine político del cine político moderno el cine político moderno distinto por ejemplo del de eisenstein para quedarnos con este ejemplo que no apela a un pueblo existente y de algún modo al hacerlo procurar hacer la revolución o interpelarlo para que ocurra la revolución sino que es un cine que sugiere un pueblo por venir no se dirige a un pueblo existente y al hacerlo al sugerir un pueblo por venir nos hace devenir revolucionarios no necesariamente lograr la revolución así como sustantivo sino generar un devenir ahorita lo vamos a extender un poquito más pero esto lo conecta con los comentarios que Althusser hace de Maquiavelo y también lo conecta con las reflexiones que tiene Rousseau en sus discursos porque encuentran ellos esta posibilidad de pensar en este pueblo virtual en este pueblo por venir incluso en condiciones de imposibilidad a propósito de Maquiavelo ve la capacidad que tiene de a partir de distintos estados fragmentados más adelante va a aparecer esta noción de la lectura puede leer en esa fragmentación un pueblo por venir la unificación de Italia y en Rousseau se parte de una filosofía política no del pueblo existente sino del pueblo escindido dividido por ejemplo en términos de clase los ricos y los pobres que pareciera que con esa división imposibilita como punto de partida político imposibilita al pueblo como algo actualizado y pues invita a pensar en políticamente en un pueblo por venir virtual ¿no? Por cierto este capítulo también yo lo caracterizaría como como mucho más ¿cómo decirlo? más rizomático quizás ¿no? o sea no tiene tiene siento yo como como distintos puntos que va primero colocando y luego y luego los va entretejiendo ¿no? de manera no necesariamente lineal ¿no? pues va a volver a lo de Maquiavelo va a volver a lo de Rousseau pero ya con una serie de puntos que va a elaborar después está como en una ida y vuelta constantemente este resignificando incluso los puntos que acababa de exponer páginas anteriores pero pero bueno trataré hacer de hacer una revisión así muy panorámica de algunos de estos puntos y uno de ellos es la cuestión de la vergüenza como una noción filosófica en general pero política en particular ¿no? en Deleuze y va a tener que ver con esto de la cuasicausa que ya hemos estado adelantando y aparece en lógica del sentido a propósito esta cuestión de la vergüenza aparece antes incluso que hable de la vergüenza habla primero de el caso que incluso lo dice así no sé si recuerdo la cita textualmente pero algo así como en las páginas más importantes de lógica del sentido aparece una cita de Joe Busquette no sé si lo estoy pronunciando bien que es un veterano de la guerra que sale herido de la guerra y escribe un libro de aforismos y en este en este libro les voy a leer la cita Busquette dice aliméntate de pan de frutas no por lo que contienen sino por lo que figuran la fruta te alimenta porque eres en el pensamiento el árbol que la cargó la vida en las líneas más adelante la vida es más grande en el corazón del hombre que en su instinto de conservación bueno a propósito de esta cita Jun comenta la la introducción de un nuevo orden causal que ya no es un orden causal material físico que por ejemplo está con ciertas determinaciones biológicas haciéndonos comer tenemos que comer porque pues así sobrevivimos tenemos este instinto de conservación como dice la cita sino que este autor se las ingenia en introducir un nuevo orden causal retroactivamente por decirlo de algún modo introduce una cuasi causa es el término que utiliza Deleuze que deja el orden material y físico y nos nos hace pensar en una dimensión inmaterial y metafísica ¿no? De pronto al comer la fruta somos en el pensamiento dice en esta cita el árbol que la que la cargó ¿no? y esa y esa posibilidad de algún modo de devenir árbol al comer fruta es algo que se introduce solo a modo de de una cuasi causa pero además como una cuasi causa que se coloca en respuesta o como como reacción no sé si es la palabra a la vergüenza del comer ¿no? es como si entre líneas nos dijera Busquets es un poco vergonzoso comer o sea nos reduce por decirlo así a a un mero instinto de conservación a una mera sobrevivencia y pareciera que ante ante esa vergüenza hay la necesidad de de pensar en un nuevo orden de las cosas ¿no? en una en una nueva causalidad y al hacerlo introduce esta idea del como decía la cita de alimentarse por lo que los alimentos figuran ¿no? y la posibilidad de de transformarnos de devenir a través del pensar del a través del comer ¿no? de venir en algo más ¿no? en algo más espiritual quizá sea también otra palabra ¿no? Jung lo caracteriza como inmaterial y metafísico ¿no? como para oponerse a la causalidad material y física del comer ¿no? pero también citando Adeluz Jung habla de la distinción entre un efecto y una contra efectuación ¿no? un poco como como si fuera la contra efectuación lo que de algún modo correspondería a la cuasi-causa ¿no? o sea al introducir esta cuasi-causa inmaterial se produce esta contra efectuación pero esta contra efectuación solo es posible como voy a estar usar la expresión otra vez adelantándome un poco como si fuera posible solo leyendo con este acto pues de lectura una lectura creativa por así decirlo leyendo la situación de una nueva manera y esta nueva manera Deleuze y Jung lo retoma la caracteriza como como una manera cómica como si fuera el requisito para hacer esta contra efectuación como si el requisito fuera volverse de algún modo un actor comediante ¿no? Entonces Busquette un poco en respuesta a la vergüenza del comer ejecuta esta contra efectuación introduce esta cuasi-causa de manera como si fuera una manera cómica de responder a la vergüenza Bueno y a propósito de esta lectura política la vergüenza la contrasta también con hace ratito mencionaba que revolución y devenir revolucionario no van a ser lo mismo para este capítulo entonces la contrasta con otro tipo de afecto que pertenece a la lógica más digamos clásica de la revolución que es la indignación ¿no? Entonces la indignación es una lógica pues de movilización política revolucionaria pero que no necesariamente será la que Deleuze favorece quizá en su argumento y que responde más bien a una lógica de la vergüenza la vergüenza produce un devenir revolucionario introduciendo esta cuasi-causa material generando esta contra efectuación y por lo tanto se distingue de un modelo más tradicional de revolución bueno pero si se fijaron en la cita Busquets dice que este devenir que ocurre en el comer del comer a propósito no por lo que la comida contiene sino por lo que la comida figura este devenir se da en el pensamiento esa es la expresión pero Jung argumenta que por lo menos en un sentido del esiano ese devenir tiene que ser algo más que pensamiento tiene que volverse también parte del mundo y eso también lo va a conectar con lo que de los llama el acto de creación en la lectura de Jung esta expresión de Lesiana nos invita a pensar en la manera en que ocurre esta univosidad le dice Jung citando a Deleuze entre lo que sucede y lo que se dice es decir que la posibilidad de devenir el árbol que sostuvo a la fruta que me estoy comiendo tiene que de algún modo no nada más decirse sino suceder tenemos que devenir ese árbol y esto lo encuentra también no solo en la dimensión ya moderna de la política del pueblo por venir y del devenir ese pueblo por venir sino también del cine político que se desprende de esta política moderna el cine político no solo tiene que decir que deviene pueblo sino de algún modo hacerlo suceder volver lo acontecimiento por ejemplo y aquí me adelanto un poquito a los comentarios que ahorita haremos de lejos de Vietnam por ejemplo en la sección realizada por Godard en el documental en donde Godard imposibilitado por cierto hablando de imposibilidades imposibilitado de ir a Vietnam porque se lo negaron los mismos vietnamitas dice Godard que por su ideología ambigua o algo así dice no sabían bien si iba a si iba a Godard a favorecer la revolución o no entonces mejor que no vengan entonces ante esa imposibilidad ante esa negación Godard dice bueno pues que Vietnam de venga en mí o sea que de pronto haya ese devenir que el yo de Godard se vuelva Vietnam a devenir ese pueblo virtual pero además dice que es una insistencia a lo largo de todo el capítulo 3 que ese devenir X o sea puede ser el devenir pueblo pero también puede ser el devenir árbol también llega a mencionar una cita creo que de Kafka a propósito de un devenir perro no no es de Kafka ahorita se me está escapando pero estos distintos devenires no pueden darse sin hacer que aquello en lo que se deviene también devenga algo más no devenga otra cosa hay un doble devenir de ida y vuelta pues y ese doble devenir va a tener que ver con una noción que a mí todavía no me queda muy clara a lo mejor ahorita podemos ampliarla de que aparece en Delos a propósito de la la línea abstracta no o sea esa otra cosa en la que devengo también al mismo tiempo deviene algo más a través de volviéndose una línea abstracta o también llega a decirlo así volviéndose un cuerpo sin órganos que son nociones pues que aparecen en mil mesetas el libro que Delos escribe con Guattari pero quizá podamos ampliar un poquito ese comentario ahorita cuando termine de exponer para ver si lo terminé de entender bien incluso llega a decir bueno devenir perro significa que el perro deviene perro sin órganos llega a decirlo así no es una expresión que yo termine de comprender todavía para serles sinceros la cuestión de cuerpos sin órganos quizá puedo hacer un pequeño paréntesis aquí bueno de entrada la expresión la retoman de Les Iguatari de Antonin Ahto este dramaturgo francés que escribe el teatro y su doble y además escribe poesía es actor de cine además llega a aparecer en varias películas del cine francés de los años 20 30 escribe también el guión de de la concha y el clérigo se llama para muchos la primera película surrealista antes incluso que el perro andaluz hablando de perros pero bueno la historia es larga con Artaud que por cierto va a ser una figura protagónica de la imagen tiempo sobre todo en los capítulos que habla del pensamiento y entonces Deleuze y Guatari retoman esta expresión que creo que aparece en un poema no estoy seguro pero creo que aparece en un poema de Artaud esta expresión de cuerpos sin órganos tratando de no sé si sería una buena manera de decirlo a ver si ahorita Jun o el doctor Teo o alguien que tenga también lecturas estas lecturas manejadas bien lo pueda explicar mejor como si fuera el intento de Deleuze y Guatari de salir de una lógica estructuralista y sistémica como si todo o sea creo que eso es lo que se entiende por órganos un órgano como si fuera la categoría aquí de reducirlo a un sistema o a una estructura entonces el cuerpo sin órganos es quizá la posibilidad de como de abrir no solo en los cuerpos en el sentido como biológico sino en cualquier tipo de entidad abrir una dimensión virtual que no puede ser de algún modo actualizada por ninguna estructura abrir como un ámbito no sé si llamarle de posibilidades tal vez no sea la expresión pero sí como de una riqueza virtual en las entidades en los cuerpos incluso en el sentido ya biológico del término que se escapa pues a un tipo de lectura más sistémica sistemática o estructuralista pero me corrigen si no va por ahí entonces esa posibilidad de pensar estas por ejemplo al pueblo o al yo o al árbol o al perro como cuerpo sin órganos es la que nos permite este devenir o sea es un devenir que se da en un ámbito virtual podríamos tal vez decir además tiene que ver con esta noción que también es un poco compleja pero que aparece me parece en el capítulo 3 mencionada del agenciamiento que a veces también han traducido como ensamblaje porque entiendo que es una palabra un poco complicada de traducir de francés al español entonces aparece como agenciamiento por lo menos en la edición de pretextos pero también ha habido como reflexiones pienso ahorita en Delanda por ejemplo que la recuperan a propósito de la noción de ensamblaje entonces ensamblarse devenir es de algún modo ensamblarse o agenciarse y al hacerlo es quizá acudir a esta dimensión virtual estas líneas abstractas estos cuerpos sin órganos que permiten este devenir no sé si lo expliqué bien les digo que es una parte que a mí se me complica pero la podemos debatir en un momento bueno entonces hacia la mitad o poquito más adelante del capítulo 3 recupera esta cuestión de la imposibilidad que estaba desde el inicio pero subrayando que para que se produzca un acto de creación tiene que darse una doble imposibilidad habla de también creo que desde el principio también de la necesidad de inventarse o crearse un muro esta imposibilidad como un muro pero es como si también hubiera la necesidad de un doble muro como de este sentido así un poco claustrofóbico de estar en medio de dos imposibilidades dice que por ejemplo esto es lo que pasa con Busquets la imposibilidad de comer porque es insoportable porque es algo de algún modo vergonzoso pero la imposibilidad de no comer también porque por supuesto hay que comer para sobrevivir entonces en medio de estas dos imposibilidades se traza una línea de fuga y esta línea de fuga es la cuasi causa es comer por lo que figuran no por lo que contienen los alimentos entonces ese también va a ser el argumento político el devenir revolucionario como una línea de fuga que se traza en medio de dos imposibilidades la imposibilidad por ejemplo en Rousseau la imposibilidad de ser un pueblo y de no serlo en medio de esas dos imposibilidades hay una línea de fuga en Rousseau según recuerdo bien era esta idea de la de la gran locura el momento de pasar del del estado de guerra entre ricos y pobres al al como se me va la palabra al digamos que al pacto al el contrato social ¿no? pero ese contrato social es una gran locura porque es asumido o aceptado incluso por quienes se ven desfavorecidos por ese contrato social por ejemplo los pobres ¿no? entonces esa esa es la manera en que lee Jun y entiendo que Deleuze a Rousseau ¿no? en esa doble imposibilidad se traza una una línea de fuga y por otro lado también en el cine moderno y esto tiene que ver con lo que arriba mencionaba como el acto de creación está también la preocupación esto está hacia hacia el cierre de la imagen tiempo ¿no? de hacer que se que se produzca una univocidad en una disyunción ¿no? por ejemplo entre la imagen y el sonido ¿no? entre lo que vemos y lo que oímos el el cine moderno sobre todo el cine político moderno es capaz de introducir una disyunción por ejemplo ya no corresponde lo que vemos con lo que oímos ¿no? y en esa no correspondencia está también una univocidad ¿no? está también una una como si fuera una conjunción en la disyunción y es y es de algún modo algo que puede lograrse solo a través de una una nueva lectura de estas de estas imágenes ¿no? solo solo introduciendo un nuevo modo de leer se puede hacer esta univosidad de la disyunción se puede hacer ver como lo como unívoco lo que pareciera por ejemplo entre imagen y sonido ser equivoco ¿no? o disyunto pero también por ejemplo lo dice a propósito de este hacer que lo que se dice se vuelva también lo que sucede o en el caso de Busquets hacer que el devenir árbol no solo sea en en la en el lenguaje sino también en el mundo ¿no? esa esa digamos que casi que imposibilidad de 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 esa posibilidad de univosidad ¿no? o esta pareciera que que es imposible devenir árbol pero sin embargo el el la la nueva lectura lo permite esa es el la condición de posibilidad también de la la acción política y del del acto de creación introduce además a propósito de esto la el concepto de superficie metafísica que aparece en en lógica del sentido y que tiene que ver con esta como punto de contacto como esta frontera entre los cuerpos por un lado y las proposiciones por el otro ¿no? entre el mundo y el lenguaje ¿no? pero también Jung lo extiende también al ámbito del del ver y el oír por ejemplo en el cine moderno esta superficie metafísica que está ahí en medio tiene que ser de algún modo sacudida incluso no lo noté aquí pero también hay una distinción a propósito de lo de la revolución y el devenir revolucionario tiene una distinción que no sé si entendí muy bien pero entre el martillo y el bastón la revolución se hace con martillos a martillazos no sé si refiriéndose a Nietzsche pero pero el devenir revolucionario se hace con un bastón y ahorita no recuerdo bien la referencia pero pero tiene que ver como con este sacudir a bastonazos esta superficie metafísica entre el lenguaje y el mundo entre los cuerpos y las proposiciones entre el ver y el oír para que a través de esta sacudida bastonazos lo dice así además un poco poético se produzca de un lado de la superficie situaciones ópticas puras y del otro lado de la superficie situaciones sonoras puras es decir va a producir todos estos signos del del cine moderno y el cine político va a sacarle consecuencias a esa posibilidad del cine moderno bueno y cierro con esta distinción que adelantaba hace ratito entre subversión perversión y conversión sobre todo subraya las dos primeras la revolución se da en una lógica subversiva la revolución en un sentido clásico busca la subversión de los cuerpos sobre todo en un sentido actualizado aunque agrega además eso como siempre tiene el problema de sospechar de los cuerpos que pueden traicionar la revolución y eso desde la revolución francesa hasta podríamos agregar el estalinismo ha sido siempre el gran problema de las revoluciones históricas que la cuestión del depurar la revolución siempre es una imposibilidad las purgas por ejemplo estalinistas pero también ya desde Robespierre en la revolución francesa y la guillotina etcétera ese es el problema de la subversión pero está la posibilidad de la perversión a propósito de el devenir revolucionario y esa lógica ya no es pues el mero ámbito físico de los cuerpos sino tiene que ver con esta cuasi causa inmaterial con esta introducción de una dimensión metafísica esta sacudida de la superficie metafísica como lo decía hace rato y que se puede dar de manera voy a usar la expresión pues más rizomática que la revolución tradicional y por eso hace una distinción también a propósito de eso entre eso sea el cierre del capítulo entre una política de orden leninista y una de orden guevarista es decir la revolución desde el estado y la revolución desde las guerrillas que surgen en distintos lados dice que esa es una referencia que incluso aparece en Godard en el fragmento este que aparece en lejos de Vietnam dice Godard hay que escuchar cuando Guevara dice que hay que hacer dos tres cuatro vietnams como si fuera esta capacidad rizomática de producir devenir revolucionarios por todos lados pero además ya con esto voy cerrando esta distinción entre subversión y perversión también las las compara con contradicciones clásicas de la filosofía la subversión dejen recuerdo creo que tenía que ver con los presocráticos si no me equivoco la perversión con los estoicos y los cínicos y la conversión con Platón entonces introduce este tercer término a propósito de lógica del sentido creo que es donde aparece la distinción Platón busca conversión a propósito de este cielo de las ideas los presocráticos buscan el ámbito de la profundidad de la tierra creo que es la expresión que introduce pero la perversión busca un término medio no sé cómo aparece la expresión exactamente pero es como si fuera un término medio que no es ni el cielo ni la tierra que no es ni el ver ni el oír que está como en esa superficie metafísica en medio y que es capaz pues de sacudirla y transformar ambos lados tanto del cielo como de la tierra después el modelo no sólo creativo artístico incluso podríamos decir sino también filosófico y político por el que apuesta Deleuze y recupera Jun justo para pensar en el devenir revolucionario de las imágenes y bueno estuvo apareciendo por aquí el documental de lejos de Vietnam que entiendo que coordinó Merkel pero colaboraron entre otras personas Varda Resne y no me acuerdo quién es más ahorita muchos cineastas pero el comentario más así específico de Jun tiene que ver con el fragmento de Goddard que es el que estuve comentando un poquito entonces yo creo que aquí me detengo para escucharles sobre todo a quienes pudieron leer el capítulo 3 y también quizá ver el documental lejos de Vietnam repito yo me detuve en el fragmento que Jun comenta pero también podríamos hablar de otras secciones del documental creo que es un documental además creo muy interesante de ver en este momento a mí me hizo pensar mucho en las en la relación entre entre cine política el devenir revolucionario y la la cuestión de la guerra ahorita a propósito de pues del genocidio en Palestina en la franja de gas que por cierto es una referencia que aparece citada por por Jun en el capítulo 3 cuando habla de la cuestión del pueblo por venir cita a Deleuze en la página 59 del libro de Jun y Deleuze dice en esta cita desde el momento en que los palestinos son expulsados de su territorio en la medida en que se resisten entran en el proceso de constitución de un pueblo o sea de un pueblo no existente sino por venir y después quizá puedo cerrar con el comentario que hace Jun a propósito de esto dice Jun es la falta de pueblo una vez que se ha creado como tal lo que fuerza a las personas a inventar resistiéndose un pueblo por venir es la imposibilidad de la revolución lo que constituye la potencia revolucionaria con la cual se identifican las personas para devenir ellas mismas revolucionarias es faltando que el pueblo se inventa como una línea de fuga bueno entonces igual con esa cita yo cierro no sé si alguien quisiera comentar el capítulo 3 o el documental de Lejos de Vietnam también está esta discusión que yo sugería para ampliar la comprensión por lo menos mi comprensión de la lectura que es a propósito del cuerpo sin órganos de la línea abstracta si alguien tiene alguna idea Jun o alguien más Dr. Teo ¿qué entienden por esto de cuerpo sin órganos? siempre me ha generado confusión esa expresión porque aparte mil mesetas pues tiene un lenguaje mucho más también también Celeste es una experta en yo creo que del hay una parte donde dice no recuerdo el cuerpo no 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 este no no recuerdo pero bueno el cuerpo el cuerpo místico es un cuerpo sin órganos es el cuerpo místico es un concepto de la teología cristiana que es o sea recuerda que en el cristianismo resurgimos con un con el nuestra alma renace resurge o ¿cómo se dice? este pero también nuestro cuerpo y él pero no es claro es el cuerpo físico pero se destruye entonces es un un cuerpo místico o sea una una alusión abstracta a un cuerpo eso sería un cuerpo místico un un cuerpo sin órganos sería como lo dicen en mil mesetas y en en Antidipo un cuerpo hecho de intensidades no de órganos sino de intensidades y y las intensidades son las maneras como se siente tal o tal parte del cuerpo que no propiamente no es una parte porque el cuerpo sino que no tiene partes precisamente ¿no? es una unidad puede ser el espíritu ¿no? si pensáramos el espíritu de manera más la manera de Merleau Ponti como algo muy relacionado con funciones corporales también podría entenderse de Merleau Ponti si el cuerpo sin órganos es el espíritu es la la intencionalidad de la conciencia etcétera ¿no? por otra parte el devenir les aclara cuando también no recuerdo dónde que devenir no es imitar o sea devenir no es fluir simplemente devenir es un movimiento hacia el otro es una ahora aclara muy bien creo que el mismo es también devenir perro no es convertirse en perro el devenir porque el perro es una sustancia y si nos convertimos ya se sustancializó el devenir perro es permanente es decir es un es un como se dice en francés en tren de en vías de llegar a hacer eso pero nunca se hace eso devenir perro nunca se convierte en perro devenir mujer de bien en mujer no es convertirse en mujer es estar en ese movimiento hacia lo otro y ese movimiento pues es mucho simbólico se puede entender como un proceso simbólico si quieren pero no usaría esta palabra de simbólico él prefiere que digamos intensivo o sí como un proceso real hay otra parte donde dice devenir perro no es ladrar como perro sino encontrar las propias formas de en la escritura o en la o en el discurso de ladrar de ladrar contra el poder de ladrar es decir no es eso no es sí es una analogía algo simbólico que son términos que de les utiliza pero ayudan para entender esta idea de él que no se debe entender pues de forma literal y sustancial que él siempre está aclarando no es eso no es convertirse sino estar en vías de convertirse y quizás ahí se permanezca en ese devenir sin llegar nunca a ser eso otro ahora eso otro a su vez deviene y deviene pues muchas cosas que el perro a su vez deviene ¿qué deviene el perro? pues deviene otro animal con el que juega o al que quiere cazar etcétera en fin también está en un proceso también dice la mujer no deviene sino que se deviene mujer esto lo han discutido las feministas ese sentido de que en el claso de la relación la diferencia de los sexos no no es recíproca es decir el devenir mujer es el devenir del hombre ¿por qué? porque la mujer es diferencia porque la mujer no es no es sustancia entonces es un devenir permanente creo que las feministas no están de acuerdo con esta concepción de Luciana ¿no? porque la mujer no deviene porque es puro devenir pero le quita su agencia o el carácter de sujeto y eso se lo atribuye al hombre aunque sea muy crítico con la masculinidad porque es volar etcétera como sea tiene este reconocimiento de que es el que tiene la potencia de devenir ¿no? bueno eso quería decir Celeste Celeste adelante sí estaba pensando en el ejemplo de la música pone un ejemplo del contratenor y del castroto y lo que dice es usualmente usamos para cantar usamos el pulmón y bueno el de Frenman entonces lo que dice es bueno en el contratenor se usa más bien la cabeza y la nariz o sea hay un una respiración para cantar que es diferente a la típica del pulmón ¿no? sube y baja y ahí canta y en el castrato este se canta a partir baja hasta el vientre entonces ahí lo que muestra es que para cantar para el acto de cantar se le da al órgano otra función que no es la típica que es la de utilizar el pulmón sino que este bueno tiene otra otra forma entonces ahí es una forma digamos de cuerpos sin órganos porque le da otras funciones que no son las propias o las tradicionales en este caso y después estaba pensando en el devenir mujer en el caso del devenir mujer como a las mujeres a las mujeres históricamente no tienen una historia propia sino que se las impone el sujeto masculino entonces lo que dice Delece es que las mujeres para lo que tienen que hacer es crear su propia historia podría decirse y en ese sentido no se trata de imitar un modelo ideal o un modelo como por ejemplo un sujeto político podría ser un modelo del sujeto como es en el platonismo que es hay un modelo y están las copias y que se trata de copiar ese modelo sino que en realidad devenir mujer es hacer que fluir tus intensidades de alguna manera eso es muy difícil pero está el ejemplo de Virginia Woolf que para mí es clave porque dice claro cuando Virginia Woolf dice que no le digan que sea una no quiere que la definan como una mujer escritora es porque en su escritura no hay un sujeto propiamente porque si no sería subjetivarla no hay un sujeto propiamente femenino o sea de lo que se considera que es un sujeto femenino o lo que está instaurado como sujeto femenino sino que es ella misma que está hablando y en esa escritura es donde ella misma se está expresando estaba pensando en eso y después sobre la lectura también me quedé pensando qué difícil la parte en la que da cuenta del campo preindividual porque no lo había pensado pero estaba pensando en esto claro los individuos cualquiera un objeto individual o cualquier ser vivo individuo únicamente solo en la medida en que se relaciona con otros que se genera ese tercero se genera eso otro diferente a estos individuos por eso está hablando de la necesidad de la necesidad de cómo el campo preindividual que implica que hay una sombra o una mochila por detrás de potencialidades o de un pasado incluso o sea habla cómo eso se refleja cuando se relacionan dos cosas y ahí aparece esto esto tercero que se puede visualizar estaba pensando en el caso del muro blanco que les toma un ejemplo que aparece en el tratado breve de Spinoza que es un muro blanco dice bueno si tenés un muro blanco un muro sin nada y ahí vos dibujás dos hombres recién ahí pensás que hay algo pero en realidad si no estuvieran esos dos hombres igual hay como dice Jung al principio del tercer capítulo hay clichés hay algo previo que ya está antes del propio dibujo del hombre o sea el dibujo del hombre no es algo que estás creando o estás innovando sobre ese muro sino que es algo que ya lo tenés previo entonces ahí es donde se da ese campo preindividual que está por detrás de cada ser vivo gracias Celeste sí aclaró creo que bastante la la idea Alonso no sé si quieras agregar algo preguntar algo sí en mil mesetas dice por ejemplo un cuerpo no se define por la forma ni por la sustancia ni por un sujeto determinado ni por los órganos que posee o las funciones que ejerce dice solo se define por una longitud y una latitud es decir el conjunto de elementos materiales que le pertenecen bajo tales relaciones de movimiento y reposo de velocidad y lentitud eso es la longitud y luego el conjunto de afectos intensivos de los que es capaz bajo tal poder o grado de potencia latitud esas dos cosas afectos y movimientos velocidades diferenciales y pensando esto bueno de la relación del cuerpo sin órganos que de alguna manera es un agenciamiento que justamente no se determina por partes ni por sustancia ni sujeto sino también en un devenir con una con lo que se podría llamar como una la haxeidad también que es una forma de individuación en la que entras en composición con toda la situación pero también esto bueno yo lo estaba mencionando Celeste y también el doctor de que pues Deleuze dice esto de que el hombre debe devenir mujer pero la mujer a la suerte debe devenir otra cosa o sea no en un sentido sustancial sino no deviene hombre la mujer no 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 hay estilo hombre eso creo que dice particularmente dice niño o judío una de esas dos un ejemplo por el estilo algo minoritario y pensaba en esto bueno un ejemplo de Espinosa me acordé en el que habla de como que dice que un caballo un caballo que no sé que sirve para el arado tiene más en común con un buey que sirve para el arado que con un caballo de carreras como que hay una una relación de composición ahí que no tiene que ver con con que que tengan cuerpos físicos iguales sino como que se definen por sus relaciones con otras cosas sus intensidades sus velocidades esto eh pensando en la película nomás una una cuestión rápida era no la alcancé a ver toda pero hay un momento en el bueno algo que me llamó la atención es que cuando pues ponen las imágenes de los vietnamitas es que están narrando ¿no? o sea hay un hay una narración hay un texto sobre las imágenes de los vietnamitas mientras que cuando nos muestran a los estadounidenses eh no la hay es decir simplemente los muestran entonces no sé qué qué piensen sobre eso particularmente qué piensa Jun sobre eso sobre que que se se ponga un texto o de alguna manera se hable por ellos eh se hable por los vietnamitas en en esa parte y por otra parte podamos ver y escuchar a los a los estadounidenses hablar por su propia cuenta ¿no? de alguna manera sin una sin una interpretación pues en el lenguaje porque podemos hay una interpretación obviamente con las imágenes también pero no en el lenguaje entonces ¿qué piensas sobre eso? y hay una parte bueno hay varias partes en el tercer capítulo que que me dan que no entendí bien y que me da mucha curiosidad particularmente una en la que habla sobre la de creer en el mundo que debemos de creer en el mundo pero creer este no en lo posible sino en lo en lo imposible entonces nomás si podría comentar sobre eso quizás si es posible esclarecerlo un poco más este este énfasis sobre lo lo imposible que que también lo menciona en relación a un texto de ¿cómo se llama? Surabili algo así no recuerdo bien el nombre del del autor pero que él lo dice en relación a pues la caída del muro de Berlín ¿no? como del agotamiento de lo posible pero creo que Jung lo pone al revés lo que se agota no es lo posible es lo imposible de alguna manera entonces nomás una explicación sobre eso sobre esa inversión pues la agradecería ya eso es todo no sé si Jung quieras responder a las preguntas sí 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 yo creo que voy a responder primero yo quiero quisiera responder a la segunda pregunta de Alonso yo creo que sí no sé tal vez que como vivo en Japón no sé por qué pero en todo caso a mí pareció a mí a mí a mí a mí parece que siempre en el en el mundo hay muchas promesas de posibilidades hay muchas posibilidades ¿no? entonces yo creo que y cuando por ejemplo en la lógica de la sensación cuando dice que en la ¿cómo se llama? el lienzo ¿lienzo? ¿lienzo? ¿blanco? 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 ya hay una saturación de clichés es es precisamente para decir que tú tienes que enfrentarte primero tú tienes que creer crear crear tu propia imposibilidad quiere decir que yo tengo un espacio blanco yo tengo muchas posibilidades de dibujar etcétera no es para no es para no es muy bien para para la creación esa es un poco la idea ¿no? eso tiene que en este caso por ejemplo Deleuze habla de Francis Bacon porque Francis Bacon cuando cuando trabaja trabaja Francis Bacon tiene siempre las fotos las fotos las fotos ¿no? es precisamente para que para 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 enfrentarse con las fotos que llena que que está llena de clichés y para ir en frente en frente de esta este este muro de muro lleno de posibilidades lleno posibilidades existentes ¿cómo se dice? Francis Bacon se fuerza de 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 trazar las líneas de fuga ¿no? esto es la idea entonces tú tienes que siempre yo creo que tú tienes que crear primero lo imposible lo imposible antes de lo cual tú puedes crear las nuevas posibilidades esto es un poco la idea ¿no? pero esto un punto yo tengo que voy a resumir tal vez que es lo que tú dijiste en tu presentación muy amable gracias y yo creo que hay dos cosas en la en la cuestión de la del cine propiamente y la cuestión de la política entonces en en la parte del cine podemos decir algo así las imágenes las imágenes las imágenes en un momento como dice crea 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 crean una especie de doble doble imposibilidad heterogénea que consiste una la imposibilidad de formar un pueblo imposibilidad de formar un pueblo y la imposibilidad de no formar un pueblo qué quiere decir formar un pueblo para las imágenes no quiere decir que las como las imágenes que con qué con cuál imagen una imagen que se puede componer una imagen con qué otra imagen una imagen se puede componer esto se entiende esto es la que es cuestión de un pueblo pero por qué hay una imposibilidad de formar un pueblo precisamente cuando tú formas en cuanto imagen cuando tú formas un pueblo con otras imágenes siempre hay un funcionamiento sin capitalista entonces tú tienes que esta es un problema la primera imposibilidad de la imposibilidad de formar un pueblo pero al mismo vuelto es decir si tú tienes que crear otra imposibilidad opuesta la imposibilidad de no formar un pueblo este hasta este momento tú vas a entrar en cuanto imagen tú vas a entrar en proceso de devenir pueblo es por idea qué quiere decir devenir pueblo quiere decir que tú vas a buscar otra manera de conectarte con otras imágenes fuera del modo de conexión existente es por la idea yo creo como 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 qué es en qué consiste entonces esta búsqueda esta búsqueda de 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 otra nueva nueva nuevo modo de conexión es precisamente para buscar en consiste en buscar una especie de o inventar o crear una nueva noción común con otras imágenes es decir que noción común es siempre una creación que noción común qué quiere decir noción común quiere decir que la noción con la cual tú puedes componer con lo que no te conviene normalmente es decir que no te conviene precisamente por ejemplo con las con las frutas con las frutas las frutas no te convienen porque tú comes tú comes las frutas es decir que tú vas a destruir las frutas entonces tú es una hay hay una búsqueda de cómo se puede componer con las frutas cómo se puede componer cómo una imagen se puede componer con 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 otras imágenes que te con que no te conviene quiere decir que sólo para no entonces en todo caso es una búsqueda de una otra lógica de composición o conexión o agenciamiento con otras imágenes esto yo creo que debe venir revolucionario de las imágenes es decir bueno pero este en esta búsqueda de esta búsqueda de nueva nuevo modo nueva nueva forma forma de conexión o nueva lógica de conexión de composición y ahí entonces una otra cosa es que es la cuestión de el sonido en la imagen y es de hecho en en las en los comentarios si por ejemplo los comentarios de doctor doctor teo se trata se trató de la cuestión del cuerpo con un cuerpo sin órganos pero si mi pregunta es que qué es esta pareja de lo inconsciente y el cuerpo sin órgano en el antiedipo lo de de un lado hay lo inconsciente y de otro lado hay el cuerpo sin órganos en el antiedipo qué es esta pareja no qué es esta pareja pero no voy a responder a esta pregunta pero yo quiero buscar la misma pareja en el cine en el cine de Gilles Deleuze en los estudios de cine esta pareja se puede encontrar entre el sonido y la imagen el sonido inconsciente imagen la cuerpo sin órganos entonces qué es en qué momento se aparece esta esta pareja precisamente a principios de no principios del segundo volumen principio del cuando Gilles Deleuze habla de la situación puramente óptica y sonora qué quiere decir situación puramente óptica y sonora quiere decir que hay una especie de la imagen se muestra en su totalidad y el sonido se escucha en su totalidad esto es un poco semióticamente hay una totalidad semiótica quiere decir que todos todos los todos los signos de la imagen se muestra de manera igual y en en el sonido también todos los signos sonoros se muestra se escucha de manera igual y hay una pero las las dos cosas se se hacen de una manera simultánea es decir que en el sonido cuando en el sonido cuando en el sonido todos los signos sonoros todos los signos sonoros se escuchan es entonces cuando los 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 signos ópticos en la imagen se muestran de manera igual entonces hay una correspondencia entre entre la situación puramente sonora en situación puramente óptica entre las dos cosas ahí es como tú dijiste que hay una ¿cómo se llama? no me acuerdo universidad 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 semiótica audiovisual este es un poco idea ¿no? ¿cómo se llama? y esto entonces yo esto es un poco la idea y en cuanto el devenir en cuanto el devenir yo creo que está está este ejemplo de de la canción o el acto de cantar es muy muy sugerente 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 entonces yo creo que estoy totalmente de acuerdo con esta idea de la redistribución de intensidades en el cuerpo esto yo creo que es un sentido de devenir pero voy a ver si como como celeste hace un poco en dos hablé habló del devenir en dos partes voy a atacar también al devenir mujer lo que es muy interesante en el caso de devenir mujer es que devenir mujer es un algo como voy a citar el ejemplo de 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 chile ejemplo de chile yo quería quisiera invitarles a ustedes a comparar un poco lo que ocurrió con la unidad popular y lo que ocurrió con la revuelta de 2019 cuál es la diferencia en cuál es la diferencia entre el chile del siglo XX y el chile siglo XXI es una palabra yo creo que con la unidad popular se trata del ser hombre el ser hombre es una lógica transversal que formó una manera que una lógica el ser hombre es la lógica central por la cual los chilenos formaron un pueblo en el siglo XX pero en con en el momento de la unidad popular pero en la vuelta de 2019 ya no es el ser hombre sino la sino el devenir mujer que atraviesa transvierta que abarca que abarco que abarco todo 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 chilenos no solo los metropolitanos pero también los indígenas entonces los metropolitanos e indígenas encuentran su noción común en el devenir mujer sí por ejemplo en sí muy famosa muy famosa performance de las tesis en en Santiago de Chile pero de un lado los 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 indígenas tienen más o menos el consigno como no se puede descolonizar descolonializar sin despatorializar esto esto es es decir que es precisamente este devenir mujer de los los metropolitanos y los indígenas se encuentran se encuentran se confundan se se une en el proceso como como dice doctor doctor teo con un proceso proceso de intensivo del devenir mujer esta es la novedad total y yo creo que esto caracteriza las luchas del siglo 21 con respecto a las luchas del siglo 20 precisamente por eso que Deleuze Gattari tiene tenía la necesidad de escribir todo eso al lado de las luchas reales del siglo 20 20 pero yo creo que el devenir mujer el devenir mujer ya de manera ya se puede encontrar en la en el proceso mismo en el propio proceso histórico esta gran diferencia entre el siglo 20 y siglo 21 y entonces lo que acabo de decir sobre el caso chileno es que con la unidad popular es la lógica central fue el ser hombre al contrario en 2019 el devenir mujer y esto toda esto toda esta diferencia se como dice hay muy una simbólica vete podemos hacer una comparación entre Allende Allende Hombre Blanco y Elisa Loncón como como se dice la presidente de la asamblea constituyente en en 2019 es una mujer Mapuche es la diferencia y es la diferencia entonces yo creo que finalmente yo quería estoy haciendo de una manera historicizada que estaba que estaba el concepto del devenir evolucionario en Deleuze Gattari y yo creo que es un producto del siglo XX en donde las luchas se forman se formaron más o menos en torno del ser hombre esto es un poco mi idea bueno gracias 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 Jun alguien más tiene algún comentario alguna pregunta capítulo 3 o el documental de lejos de Vietnam también han aparecido nuevas ideas aquí con el devenir mujer y otras cuestiones Celeste me quedé pensando pero en la primera parte que habló Jun cuando habla de esta unión entre el inconsciente y el cuerpo sin órganos o entre lo sonoro y la imagen y estaba pensando como podemos pensarlo desde lo que es el plano de trascendencia y el plano de inmanencia en el sentido de que acá el inconsciente el cuerpo sin órganos cuando habla de eso está pensando creo en eso que está completamente expuesto no hay ningún secreto no hay nada que revelar ni que interpretar a diferencia de lo otro ahora lo que está tratando de revelar son estas imágenes y estos sonidos que están completamente expuestos no hay nada que revelar no hay nada oculto yo lo estaba pensando porque lo estuve leyendo cuando habla sobre las líneas de puga las líneas de cementariedad molar molecular y líneas de puga y ahí es donde habla justamente de esto no hay nada que esté oculto y la cuestión de la superficie que es la clave de la perversión lo más profundo es la superficie lo más profundo es la piel creo que no sé si es Valerí o quien cita eso también el giro pues no sé cómo llamarlo epistemológico quizá de la cuestión política casi que una nueva topología de hecho una manera de leer el salto de la imagen movimiento a la imagen tiempo pues es eso de hecho lo va a subrayar en la imagen tiempo es una nueva espacialidad hay otro tipo de espacialidad en juego en el cine moderno bueno ya lo veremos más adelante pero quizá se conecte también con esto como una nueva manera de comprender la superficie como este como capa membrana llega a decir Jun varias veces que conecta estas cosas disyuntas ¿no? ¿Algo más? yo me quedo pensando también en otra en otro momento que citas de Godard cuando cuando dice no sólo él está lejos de Vietnam sino también él como cineasta está lejos de los obreros esta otra distancia esta otra imposibilidad también y lo dice a propósito pues del tipo de cine que él hace del tipo de películas que el pueblo ve en un sentido ya como no por venir sino existente y las posibilidades políticas por lo tanto del cine moderno o sea entiendo el punto de Deleuze y entiendo también pues un poco el proyecto general estético de Godard de hacer de algún modo que no nada más hacer la revolución sino hacer un devenir revolucionario de las imágenes pero siempre me ha generado inquietud el modo en que ese tipo de devenir revolucionario de las imágenes el alcance que tiene digamos en un sentido así muy así casi de sentido común el alcance en el público cuánta gente lo ve qué tantos efectos produce aunque entiendo por supuesto un poco al revés las limitaciones que tiene un cine que puede tener un montón de alcance en términos de la gente que lo ve la gente que lo discute etcétera pero pero no no logra este devenir revolucionario de las imágenes o sea por ejemplo sigue una lógica muy clásica del encadenamiento sensore-motor de las narrativas tradicionales de los modelos tradicionales y sin embargo tiene pues a veces cierto tipo de cine de este modo más clásico pues pues una un alcance mucho mayor que lo que podría tener una película de Goddard ¿no? o de Stroke Ouillet todavía más ¿no? o sea que son películas muy complejas muy cansadas también de ver o sea tiene que ver con esta compromiso casi del espectador cinéfilo ¿no? o sea que no nada más es como quiero ver una película sino quiero entender la historia del cine quiero entender las imágenes ¿no? no sé no sé si a ti te genera la misma inquietud eso para hablar del sentido político del cine porque pues veo o sea pues no sé o sea los alcances también puede ser un poco debatible esa expresión pero porque bueno Goddard finalmente pues muere pero pues su cine va a estar ahí mucho más vivo que lo que otro tipo de cine con mayor alcance tuvo en su momento quizá este y ese devenir revolucionario pues puede ser como más extendido ¿no? más a largo plazo pero bueno lo pienso así en general pero también lo pienso en términos un poco de las coyunturas políticas ¿no? Lejos de Vietnam se hace en el 67 ¿no? con movimientos políticos en las calles en todos lados en Estados Unidos en Francia ¿no? y y se quiere hacer algo con eso ¿no? se quiere tener un alcance por decirlo de algún modo a partir de la coyuntura ¿no? o sea reconociendo que en ese momento hay una urgencia y el cine puede responder a esa urgencia ¿no? y lo pienso también con con el 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 modo en que podría me llama la atención pues no sé si ha habido algo ya pero que podría tener el cine político ahora ¿no? con con la guerra en la franja de Gaza ¿no? la manera de responder a esa otra urgencia y ya como último comentario este pienso también pues conectado con lo que estoy diciendo ¿no? pero el alcance otra vez la expresión no sé si es la mejor pero es la que estoy usando ¿no? que tienen otros tipos de de discursos audiovisuales no cinematográficos ¿no? o sea tiktok por decirlo pronto ¿no? y la manera en que eso ha jugado un rol muy fundamental para pensar a la guerra actualmente ¿no? ha hecho que la gente cambie de opinión así digamos como muy drásticamente a partir de lo que ve en esas imágenes ¿no? y pues pienso pues en la en la manera tan como tan esta relación tan complicada que tienen los nuevos medios con con el cine ¿no? porque de pronto aparecen en en estos nuevos medios en internet por ejemplo estrategias modernas también pero no como si fueran resignificadas ¿no? esta como disyunción entre lo que vemos y lo que oímos a cada rato está en videos de tiktok y cosas así ¿no? o sea no 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 en el mismo voluntad de arte o como le dice Deleuze al final hay una ajá una cuestión de la de la voluntad de transformar al arte ¿no? que tiene que habitar al cine moderno a mejor no hay esa no hay esa voluntad este estética ¿no? en en este tipo de videos pero pero si hay pues una una circulación de imágenes con elementos modernos a veces no siempre pues sin que sea propiamente algo así como un cine moderno o arte o algo así y que tienen esta capacidad de 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 transformar pues las condiciones políticas de de la de la vida contemporánea ¿no? no sé si si a ti te 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 genera esa misma como sensación de como un poco de no sé cómo llamarle como de impotencia de que el cine moderno pueda tener como un alcance mucho más amplio del que del que a veces tiene digamos ¿no? Yo creo que cuando en lejos de Vietnam cuando Godard dice que yo en cuanto cineasta y él en cuanto obrero de la fábrica ña 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 hay una distancia entre las dos las dos personas se trata de de verdaderamente de la interpretación de la consigna de Che Guevara ¿no? Muchos Vietnams un Vietnam en el cine un Vietnam en la fábrica un Vietnam en donde esto quiere decir que no es el cine que invita a todas las personas a entrar para sostener el Vietnam no no solo todos los lugares todos los espacios se juxtapose horizontalmente y un Vietnam un Vietnam un Vietnam esto es podemos decir que podemos hablar del devenir Vietnam transversal y yo creo que esto se trata de este tipo de devenir Vietnam transversal es en Godard yo creo esto es un punto y un otro punto es que TikTok ahora yo creo que la segunda edición del cine capital yo creo que integré este artículo sobre la moneda yo creo que es la cuestión de la moneda es la posibilidad de la moneda imagen moneda imagen moneda imagen que circula de hecho lo que es muy interesante con respecto en la comparación con la moneda es que como tú tienes que creer en la moneda para asegurarte el valor que de la moneda que tienes tú tienes que creer en la imagen también que se circula esta creencia fiducia es un aspecto fiduciaria fiduciaria esto es muy interesante yo creo que si esto no no yo no creo que es verdaderamente la cuestión del cine pero es la cuestión de la bodega yo creo que bodega voy a leer lo que puso Celeste en el chat dice respecto al devenir mujer y la figura masculina en política estaba pensando en el caso de Argentina en el 2001 todo el pueblo por fuera de las clases los sexos y los roles sociales salieron a las calles y echaron al presidente frente a la imposibilidad de quedarse sin gobierno el pueblo sin decisión previa sale a las calles y la lucha el devenir revolucionario de cada uno de manera colectiva generan eso el pueblo estaba atravesado por un devenir mujer en cambio en el presente año rige la figura masculina en el pueblo lo rígido y lo duro es lo que los atraviesa un poco al revés que el caso chileno tal vez en cierto sentido pues si el caso de mi ley es otro fenómeno totalmente distinto porque yo creo que en el caso de argentino yo creo que en la segunda mitad de los años 2010 la presencia del feminismo el movimiento feminista era muy enorme yo creo que hay una reacción precisamente a esto yo creo que esta es voy a ver así entonces yo creo que la segunda mitad de los 2010 en Argentina es los cinco años del feminismo cinco años del feminismo los feministas dijeron que ya de hecho como la como se dice alberto como se llama el expresidente de argentino no me acuerdo pero él le fue fernández 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 sí 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 los dos las feministas argentinas dijeron incluso que es ellas que prepararon más o menos la la elección de 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 alberto fernández entonces pues algún último penúltimo comentario uno dos más y cerramos bueno creo que podemos ir cerrando ya la sesión fue una sesión larga te agradecemos Jun por tu paciencia y tu generosidad no sólo nos presentaste una conferencia el semestre pasado para cerrar aquel ciclo que hicimos de dos semestres también sino que pues además aceptaste muy amablemente acompañarnos el día de hoy para darle cierre a este primer semestre de este segundo ciclo un poco transitando pues entre la imagen movimiento y la imagen tiempo creo que quedó muy bien la la discusión que tuvimos hoy y pues enormemente agradecidos contigo Jun por todo tu tiempo y tu amabilidad no no sé si quiera decir algo más doctor pues nada más repetir este agradecimiento y ojalá que si nos sigas acompañando el próximo semestre vamos a ir con la imagen tiempo y a ver que planeamos para el futuro también no sabemos bien con Alfredo respecto a este curso pero pues muchas gracias Jun muy agradecidos gracias soy yo quien les agradezco profundamente por esta invitación amistosa muchísimas gracias muchas gracias y bueno estaremos en comunicación quienes están en el en el diplomado para para pues presentarles el programa del siguiente semestre ya hay un primer borrador que nos tendremos que discutir ahí entre el doctor Teo y yo para aterrizarlo bien bien pero si se está contemplando quizá una lectura adicional de Jun amablemente me regaló este este ejemplar cuando estuve en la Ciudad de México de para acabar con la mirada más allá del escopocentrismo sí que incluye cinco ensayos es un libro breve pero entre ellos está uno de Osu yo tengo la tarea de leer esto en vacaciones ahora comienzan mis vacaciones en cuanto terminemos esta sesión ya terminé de calificar ya terminé de clases ahora sigue bueno tengo que entregar un trabajo con el doctor Teo en unas semanas pero 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 este lo quiero leer en estos días y hay un ensayo de Osu que creo que puede encajar muy bien porque va a ser figura protagónica del primer capítulo de la imagen tiempo entonces creo que creo que podría entrar ahí lo 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 platicaremos y se los confirmaremos ¿no? Entonces pues también muy agradecidos con con todos ustedes por acompañarnos todo este todo este semestre y su paciencia y pues espero que nos acompañen el siguiente también ¿no? No lo escuchamos doctor vamos a hacer promoción igual que la vez anterior del nuevo curso del curso 2 por si tenemos nuevos estudiantes pueden entrar al curso 2 aunque no hayan tomado el curso 1 se los digo también por si ustedes conocen o les puede alguien que esté interesado que sí que no hay problema ya lo hicimos así en el siglo pasado resumimos el el volumen 1 ¿no? al inicio del semestre que sí y ya empezamos un resumen del libro 1 y vamos para para adelante entonces a ustedes pues yo creo que por lo pronto ahí mismo en el classroom de ética de los fincine 1 quizás tengan tenemos que abrir creo una un nuevo classroom para el siguiente semestre para este sí no sé bien por qué se requiere tenerlo yo no me acuerdo pero sí es necesario entonces por lo pronto vamos a estar en contacto ahí y a través del del mensaje y les decía que mediados de febrero es el calendario escolar creo que deberíamos de empezar pero se lo vamos a estar informando el permítame un minuto 24 creo que las clases comienzan el 16 de febrero no el 9 de febrero creo el 9 de febrero el 16 me lo había dicho ah sí ya te había dicho el 16 sí lo 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 retrasé una semana el inicio del curso para tener tiempo a hacerle bien este promoción a ese curso 2 entonces las clases oficialmente empiezan una semana antes y otros empezaríamos ya sí ya lo había definido a pregunta tuya ¿no? sí el calendario en qué fechas va a ser entonces el 21 19 de febrero 19 de febrero 16 de febrero viernes de 12 a 4 seguimos hasta el 28 de junio hasta el 28 hasta el último viernes de junio y allí concluimos bueno pues los dejamos muchas gracias Jun muchas gracias a todos y a todas ahí estamos en comunicación estén bien muchísimas feliz Navidad felices fiestas sí cierto sí gracias igualmente muchas gracias saludos saludos chau chau chicos pues creo que dejamos de grabar ya sí y chau